vale ahora mismo ya estamos en directo a ver gente por favor si nos escuchan pónganlo por el chat si nos escuchan por si acaso o si no nos escuchan vale a ver qué dicen hay un pequeño retraso de 10 segundos por ahí vale se escucha están diciendo se escucha y se ve perfecto se escucha vale perfecto bueno pues vamos empezando ya bueno les doy la bienvenida a todos al sexto congreso de estudiantes de ingeniería informática de la universidad de la laguna ya estuvimos haciendo el otro día dos talleres pero bueno hoy ya saben que empieza es el día 1 y empiezan todas las charlas que va a ser hoy mañana y pasado viernes y primero lo que quiero es dar la palabra a coromoto que va a hablar un poco el nombre de la escuela y ahora ya les cuenta como todo tuyo alex muchísimas gracias óscar buenas tardes es un amor para mí el presentar las charlas de la sexta edición del congreso de estudiantes de ingeniería informática en nombre de la dirección de la escuela superior de ingeniería y tecnología y también quiero expresar mi agradecimiento tanto a la organización del congreso como a todos los participantes en estos momentos que estamos viviendo y es bueno continuar con esta idea puesto que ya se han realizado seis ediciones del congreso y me parece genial puesto que permite dar a conocer nuevas tecnologías e intercambiar ideas entre el alumnado y los profesores del sector cuando el director de la escuela me propuso que asistir a este acto lo que me inclinó a aceptar fue que se trata como ya dije de la iteración número 6 es la iteración número 6 del evento y el número 6 en la notación de números romanos es una v seguida de una y es decir vi y como todos aquellos que me conocen saben que mi editor de texto favoritos es vi aunque sea prínico entonces estoy presentando la edición vi del congreso de estudiantes de ingeniería informática las charlas están distribuidas entre hoy el día 2 de diciembre y están envolviendo envolviendo al 3 de diciembre que es el día de los estudios de ingeniería en informática en la universidad de la laguna puesto que hace 30 años un día como mañana empezaron las clases de las titulaciones de ingeniero técnico en informática de sistemas e ingeniero técnico en informática de gestión en el recién creado en ese momento centro superior de informática se llamaba csi centro superior de informática pero después cuando empezó la serie de grisom nos quitaron las siglas y ya no éramos el centro superior de informática y sino una cosa de de forenses etcétera entonces ya pero el csi estuvo primero del csi se pasó a la etsy la escuela técnica superior de ingeniería informática y ya después ahora ya estamos en la escuela superior de ingeniería y tecnología y un buen ejercicio para la presentación de la programación funcional sería pasar desde csi hasta etsy que es lo que estamos haciendo ahora haciendo distintas funciones dentro de la función como hicieron en el taller que se ha impartido en el congreso también hay 17 charlas que van a empezar ahora además de las presentaciones de los estudiantes etcétera y entonces me gustaría recalcar que el mi apoyo a este tipo de eventos de los congresos del congreso de estudiantes de ingeniería informática viene desde su creación y de hecho el primero de los ponentes manuel alejandro bacallado lópez participó conmigo como tutora en el primero de los congresos de estudiantes por eso y sin más nada más ya no me voy a extender más quiero realmente agradecerles a todos el que hayan contribuido a que este iniciativa siga adelante y que ya para el año que viene va a ser la edición vi pero la edición vi en complejo porque va a servir y entonces será un número con bueno pues entonces nada muchísimas gracias y que lo hagan y se lo pasen bien en el congreso muchas gracias coromoto ahora para recordar a todos los que están asistiendo sobre todo a los alumnos que lo primero entre cada charla se van a enviar unos formularios para preguntar sobre esa charla en plan para valorarla y dos preguntitas simplemente el formulario va a estar abierto nada más que 15 20 minutos que es desde que termina su charla hasta que empieza la siguiente para que lo rellenen de esa forma podemos comprobar después quién ha estado que no para todo el tema de los créditos y luego recuerden que para sorteos juegos que hagamos el premio sólo se le dará a la persona si y sólo si está inscrito tienen que tenerlo en cuenta por si acaso uno gana y no está escrito no sólo va a llevar el premio para que lo sepan y no sé si se me queda algo más por ahí van a ser también respecto a los créditos aparte de los formularios también es muy importante que asistan a un total como mínimo del 70 por ciento de las charlas de los ponentes y que asistan en su totalidad a todas las comunicaciones orales de los alumnos entonces es bastante importante que cumplan todos esos requisitos y una vez así pues pueden obtener el crédito y yo creo que ya podemos empezar con manuel ahora vamos a sacar a coromoto adiós cromoto muchas gracias y ahora vamos a presentar a manuel que está por aquí hola ya estamos dentro bueno bueno como ya dijo cromoto ha participado todos los años realmente y viene a hablarnos sobre el diseño de videojuegos como haya hecho otros años y bueno yo creo que ya lo dejamos por aquí a él solo para que piense siquiera bueno quedan ocho minutos realmente hasta las cuatro no sé si quieres empezar antes o quieres comentar algo tú manuel no yo agradecer a la organización otro año más por haberme invitado y a coromoto por las preciosas palabras que ha dicho y sigue la primera edición ya lo hice el año pasado el año pasado cuando fue la quinta que para mí fue fue algo especial había una transparencia en las charlas donde se veía que el primer año que yo participé cuando era joven un joven estudiante de del grado y y si es un honor estar aquí por sexto año la verdad que estaría bien que los alumnos se animaran así yo no tendría que estar preparando charlas y haciendo presencia pero no es broma es broma siempre encantado y yo soy siempre que pregunta si si se puede uno unir a esta guerra y a esto que es compartir conocimiento no que al final esté lo que eso se trata y de también hacer pasar un buen rato aprendiendo y riendo yo creo que van de la mano que dan tiempo todavía no sé si voy a comentar una cosa también quiere como tenemos tiempo estamos a menos a las 4 o 4 menos por en menos sigla por ahí a pesar y agradecer también así tango que es el patrocinador de esta edición y también a dos colaboradores súper importantes en este caso que ha sido linkmine también y la comunidad de adalofde que siempre han estado apoyándonos buscando personas insistiendo a la gente para que participe y agradecerlo a todos puede ir a la universidad de la laguna está claro también bueno si quieres ya mira por aquí vemos mensajitos en plan mira gente saludándote a anna por ejemplo hola 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 mira ese manuel podemos dejar ya y puedes empezar ya si quieres a las menos 5 si por mí si cuando quieran yo la charla la tengo preparada para unos 10 15 minutos pero siempre nos liamos y acabamos como el año pasado el anterior que fueron como dos horas por el bien de los demás participantes y conferenciantes no tardemos así que vale pues empezamos ya no salimos sí sí vale no sé si se me escucha bien si se escucha bien estaban dando cariño por el chat así que muchísimas gracias por participar en esta sexta edición y empezamos aquí vale mi nombre es manuel eléjandro callado lópez manuel bacallado y soy ingeniero de software o sea hice el grado en ingeniería informática y me especialicé en ingeniería del software soy de esas personas a las que le gusta el modelado el uml y todo eso vale así que no me lo tengan en cuenta por si me ven por la calle también soy diseñador de juegos desde hace más o menos dos años hice un posgrado en la universidad de las palmas de desarrollo de diseño y programación de videojuegos y me especializado en fui buscando programación y me acabé especializando en diseño de videojuegos que es tanto esta charla que vamos a impartir hoy como la de la del año pasado y bueno pues desde hace este año he tenido la oportunidad el placer y el honor de impartir los cursos de la fundación de diseño de videojuegos y viendo el buen feedback que tenía pues me abrí un canal de tweets en donde también analizo videojuegos está el juego a suelo jugar a ahora mismo estamos jugando a godo jugar vale pero al principio empezamos a jugar a resident evil 2 y pues lo voy analizando o sea si a alguien le encanta esa parte pues bueno ahí están a la derecha están los enlaces y también esto sí es importante y tanto si te gusta el desarrollo si les gusta el desarrollo de videojuegos el diseño están involucrados en cualquiera de esas artes vale o son desarrolladores móviles pues hay dos grupos de telegram que son canarias winder en donde tengo el grupo con jesús torres y mobile canarias que también lo tengo con él o sea somos los administradores y encantados de que cada vez haya más gente interesada en estos movimientos y se y se unan así que si ustedes son esos por favor únanse que los los canales son libres y después junto con un compañero que se llama daniel guayota en twitter arroba daniel guayota pues estemos cofundados o sea no es algo oficial sino es algo que necesitamos para para ir a para ir a bilbao el año pasado que presentamos un jueguito pues reyes o los estudios y bueno pues a la derecha están los enlaces así que dejo esto un segundo más para que les dé tiempo si quieren unirse a los canales y muchísimas gracias seguimos vale pues bueno la vida nos ha cambiado a todos no desde la pandemia es algo obvio pero 365 días antes este era yo pues cuando la vida era vida no cuando habían 100 personas en el aula de matemáticas en el aula magna y bueno pues esta fue la charla del año pasado la creación de mundos de la nada donde di algunos conceptos básicos sobre el diseño de videojuegos y puse algunos ejemplos vale era sólo para recalcar cómo nos ha cambiado la vida y sobre todo agradecer al al congreso de estudiantes el haberse involucrado de forma virtual porque cuando estás en la comunidad no en la comunidad informática pues te encuentras un montón de eventos a lo largo del año que se han suspendido pues por los motivos obvios y que nos hayamos pasado al formato digital está muy bien vale ha sido pensé que este año no se iba a impartir pero pero se han sabido adaptar así que bueno si estuviéramos en presencial les diría un aplauso pero por lo menos algún comentario guay dándoles gracias a la organización porque no nos permite esto no así que nada eso recalcar y bueno un poco de spam del bueno vale estoy ahora mismo cursando el máster universitario de desarrollo de videojuegos de la ull y claro normalmente bueno por lo menos mi generación cuando entró alma cuando entró al grado lo que queríamos era hacer videojuegos y después al final te desvías por el camino entonces el año pasado se consiguió el primer máster oficial que es el de desarrollo de videojuegos y mucho a lo mejor era mucha gente se tira para atrás porque los profesores no son personas que hacen videojuegos sino es personal que que está dando la docencia no hay nada más entre comillas pero yo me he dado cuenta en este mes en estos dos meses que la formación que nos está dando está bastante bien y que es independiente el estar 24 horas jugando o sea no con saber utilizar las herramientas las estamos utilizando bastante bien los ejemplos están muy bien así que si alguno de ustedes pues el año que viene estaba a acabar el va a acabar el grado o tiene dudas sobre meterse en el máster por lo que hemos visto hasta ahora por lo que yo he visto y ya yo he hecho un posgrado antes videojuegos lo recomiendo totalmente así que nada ya dejo del spam y vamos a lo que vamos que es a lo que venimos vale que hace un desarrollador de videojuegos bueno pues crea las reglas que conforman el videojuego esto que esto son pues las mecánicas determina la vida que va a tener los personajes si estás un poco más especializado pues constituyes el nivel no la parte de del videojuego que forma parte del mundo que más los combates vale esto todo lo vamos a ver un poquito pero crea las reglas que conforman el videojuego eso es lo que hace un diseñador de videojuegos vale gracias por el feedback que están dando por el chat por los comentarios vamos a ir un poquito más los sub roles ya hemos visto vale son las reglas que conforman el videojuego esto es algo esto es literatura y es como parece muy abstracto no pero bueno mecánica vida combates vale vale vamos al diseñador de niveles pues son los que crean los mapas tanto en papel en software u otros elementos no como por aquí que significa otros elementos vale pues podemos coger plastilina y hacer un montón de formas podemos coger legos vale y lo rellena pues con todos los objetos que va a tener el nivel pues podríamos coger cuatro legos en forma horizontal y podemos incluso representar representar este nivel que es el 11 de mario que es como la biblia del diseño de niveles todo todo el mundo que se dedica al diseño de niveles conoce cómo está estructurado a este nivel y hay un montón de documentación en youtube sobre cómo está pensado cada movimiento de mario cada movimiento de la zeta cada movimiento de los bumba porque él si no se si no se dan cuenta porque la hierba y el cielo es lo mismo vale todo esto eso es lo que haría un diseñador de nivel vale un diseñador de sistema pues crean los sistemas económicos el árbol de habilidades puse el ejemplo más claro porque intuyo que todos hemos jugado a pokémon y si no todos hemos jugado por ejemplo por favor avísenme para dejar la charla aquí ha sido un placer vale entonces bueno la tienda de pokémon en los más no más bueno más fácil no árbol de habilidades también como ocurre en el final fantasy 10 o los juegos de rol no que también puedes mejorar a lo mejor las armas subes de nivel como también ocurre en el último godo jugar vale bueno más o menos esto el diseñador de combate bueno pues diseña y equilibre una simulación de lucha el diseño combate y ya sea contra un oponente humano ya cuando estabas uno versus uno o contra una inteligencia artificial recalco esta imagen de combate del heavily no sé si los que están en el en el chat o los que están ahora aquí acompañándome la ponencia han jugado el heavily pero lo menciono porque el diseñador de combate es una vez un español que siempre a lo mejor vemos que no hay que hay españoles vale sólo hacen lo mejor desarrollo en españa no hay un montón de españoles en compañía muy buenas interesantes y recalcar que el diseño de combate del heavily está hecho por un español eso también lo dicen en el de diario que está publicado en youtube vale de cómo hicieron el videojuego desde el paso 1 hasta el paso final su publicación lo recomiendo totalmente si les gustan los videojuegos y son curiosos así que bueno y después está el diseñador creativo que es como el padre de todos sería Odin es el que supervisa el trabajo de los demás y es el encargado de mantener la visión del juego en todo momento vale todo esto se ha entendido espero que sí yo no he jugado el pokémon vale me he quedado con tu nombre si miro la derecha es porque aquí tengo la presentación y aquí tengo el chat y probablemente me vean mirando así que bueno pero también los estoy mirando ustedes ya una vez que se han explicado estos cuatro sub roles vale de dónde nace esta charla porque yo quería yo quería ir al congreso de estudiantes pero no sabía qué presentar y había abandonado un poco la informática entonces acá debi que es la asociación canaria de desarrollo de videojuegos cada cierto tiempo hace una jam una island jam se llama en el que bueno pues si nadie no sabe cómo funcionan las jam te dan un tema y en 48 horas tú tienes que hacer un videojuego relacionado con ese tema no me acuerdo del tema de la última la verdad pero sí me acuerdo de la que participé el año pasado que era como nos dieron el tema de la vida y por ejemplo hicimos un juego memory de como el quién es quién vale y lo teníamos que hacer en en equipo solo durante 48 horas entonces estaba yo con mi compañero Dani y una chica artista que íbamos a hacer los tres el videojuego no el prototipo lo que íbamos en lo de lo que se basaba la la isla en ya en esta la séptima edición vale entonces la chica iba a hacer el rol de artista 2d Dani iba a ser el programador y iba a ser el diseñador entonces estábamos pues voy a ser sincero en el café 7 estábamos bebiendo bebiendo bebidas por si no se pueden decir vale y bueno pues definimos los roles y yo digo vale pues yo soy el diseñador empezamos a diseñar y Dani me dijo vale pero es que después de diseñar y tú qué vas a hacer y justo se estaba justo estaba coincidiendo con que había postulado para un puesto de diseñador de videojuegos en una empresa y justo estamos hablando también del tema y me dice vale pero una vez que diseñes el videojuego y qué vas a hacer dice porque claro lo diseñarás en un mes y el desarrollo tarda un año a los dos meses el desarrollo y después que estás los 10 meses mirando para el techo y no es así realmente porque el diseñador va probando lo que los demás van haciendo por lo menos la teoría y lo que yo he visto por ahí a lo mejor en las empresas grandes alguien me escucha y viene a mi casa y esperemos que no vale entonces el diseñador va probando lo que se va haciendo y va diciendo si se ajusta a lo a lo especificado no a los requisitos entonces hay una frase muy buena en en el libro de level up que es este que está aquí de scott roger que es un señor que ha trabajado pues en máximo cuando juegan no aparece ahí también y pacman world aparece en la imagen mismo que como que él explica qué es lo que hace siendo un diseñador de videojuegos y es pero tu programa no pero tú dibujas no pero tú contratas no pero tú sí pero no siempre no dice entonces tú qué haces y hay una magnífica una magnífica frase disculpe que no conseguí encontrar porque no sé en qué página estaba que decía pues al parecer no hago nada y de eso trata de esta charla de más allá de las reglas más allá de las reglas yo la experiencia que tengo que creo que hace un diseñador de videojuegos va a seguir bueno porque creo que ese pensamiento que tuvimos en ese momento no de y que después hace viene por esto y no es todo lo que yo diga va a ser utilizado en mi contra y la charla está hecha si adreves entonces el principal problema cuál es los mega indies tenemos gente que quiere cumplir su sueño de hacer un videojuego y lo hace o solo hoy en equipo y el equipo no suele ser muy grande y tampoco suele tener muchos recursos como para contratar artistas como para contratar a programadores a diseñadores a personal de sonido no todo eso entonces o lo hago solo o somos dos y nos dividimos todas las tareas y todos los roles y esto es lo que viene a ser uno para todo y todo para uno la persona que diseña es la persona que programa es la persona que o compra arte o más o menos invierte tiempo en aprender y hacerlo entonces acaba siendo un poco como tensián que acabas teniendo cuatro brazos tensián que es un personaje de dragon bar por si acaso vale por si no salen las nuevas por si no salen dragon bar super pero bueno que en uno de los momentos utiliza la técnica de los cuatro brazos y yo más o menos veo que el diseñador el desarrollador indie pues es un poco así no hace y es así hace uno para todo y todo para uno entonces claro no te da tiempo al estar pensando de vale ya acabé con la fase de diseño ahora programo porque siempre estás como claro como estás tú solo diseña funcionas no te gusta cambias el diseño no funciona programas no te gusta cambiar el diseño y ese es el rol que realmente tiene el diseñador de videojuegos pero que cuando estás solo no lo ves porque eres bueno iba a poner la imagen del hombre de vitruvio pero bueno preferí poner atención entonces si por aquí bueno no sé si hay mucho nada pero espero que lo entiendan que se entiende entonces una persona muy pocas en el equipo y no es un problema realmente pero yo creo que es esa visión de vale pero entonces tú qué haces o es como a lo mejor cuando vas a contratar al diseñador de sonido pero sólo vas a hacer la música ni qué más quieres es un principal problema o siendo un indie o no tan indie porque aquí tenemos al señor cojima que bueno pues es una coña la la imagen de la izquierda que se ve que es famoso por hacerlo todo él bueno pues esto es un meme de bueno director productor cuá escrito diseñador de niveles no todo esto vale y de o cojima pero es que realmente cuando salió el de destrending el año pasado en noviembre pues en junio el señor publicó este tuit que era como yo he creado todo vale estado involucrado en todas las partes así que realmente es por ser indio no tan indie mal todo lo quise poner porque justo lo vi el otro día y dije hostia que el tío ha hecho de casi todo y lo tengo que poner sí o sí en la diapositiva vale entonces vamos al origen de los tiempos antes de diseñar que hace el diseñador vale referencia coge referencia toma referencia recoge como lo quieran llamar y vamos a hablar de obviedades de dónde podemos coger esas referencias por cierto si hablan por el chat les respondo si si lo leo no no sé si esto está vale que me gusta siempre la interacción y cuando estamos en las charlas del congreso siempre digo que si hablan al momento les respondo de dónde podemos coger esas referencias hablamos de obviedades de libros de películas de videojuegos estuve el otro día mirando encontré que una persona escribió su primera novela porque la inspiración fue que leyó que en otra novela había de la protagonista tenía un sueño de que mataba al marido y ella pues tuvo el mismo sueño y fue como anda pues esto está relacionado pues hoy país y es una escritora famosa no me acuerdo el nombre de películas y videojuegos no sé dónde podemos ir de más de la naturaleza de la ventana de los problemas diarios de todos los sitios vale entonces no confundirse esto lo estado pensando estos días y creo que no hay que confundir el tomar referencia con tú tener las ideas y aquí hay un ejemplo estaba bruce lee que es el señor de la izquierda y después está si saben si han visto si les gusta el cine bueno tarantino pues en todas sus películas hay referencias de otras de otras antiguas el baile de uma surman con john travolta de full fiction también las escenas de los maleteros vale entonces esto es como es una referencia de ahí vale no no hay mucho más y también claro pasamos al tec en 3 donde el personaje de low es básicamente una caracterización de bruce lee y llegamos al punto de en videojuegos vale si tú estás cogiendo referencia es normal como los interés no que tú hay pues mira esto quiso decir esto pero si tú copias tal cual en contenido si tú haces un videojuego igual realmente no estás tomando referencia ni estás teniendo ideas estás copiando por esto lo quería decir porque no hay que confundirse porque al final cuando tienes el rol de diseñador tiendes a jugar a muchos videojuegos esto lo vamos a ver después tiene y a ver muchas cosas y coges pequeñas referencias porque porque te gusta también eso no hay quieres plasmarlo como ocurre en en silent hill 2 que el nombre de las calles pues son de escritores de terror o en resident evil 7 que creo que un montón de zonas pues se parecen o esto es un homenaje a esto es un homenaje a esta película esto es un homenaje a este otro al libro de hay un canal muy bueno que es de vandal que son 30 curiosidades de este juego en youtube se los recomiendo totalmente es maravilloso el canal así que pues vale no es lo mismo hay que mirar que es idea que es referencia vale volvemos a ponemos otro ejemplo el jerry fall en orden que salió el año pasado pues yo nada más verlo dije que bien un juego de star war que parece que está bien me pueden criticar por nunca jugado a uno salvo el poder de la fuerza en psp pero me gustó más o menos la temática pero por qué vale porque jerry fall en orden es igual a uncharted a dar souls a y a dos o tres juegos más entonces ya sé que a mí gustándome uncharted y no habiendo probado un dar sol por ahora porque para sufrir está la vida sé que me va a gustar por lo menos medianamente me da la la curiosidad para para probarlo vale para comprarlo para gastarme mi dinero en frente a otros artículos que también saldrán en esas mismas temporadas en esa misma temporada claro si yo soy el jedi y en vez de estar en el imperio no imagínate galáctico o estar en la estrella de la muerte estoy buscando el dorado como nace andrei pues vas a ver tú como yo no voy a jugar a eso porque para eso ya tengo uncharted no sé si me estoy explicando el diseñador trata de buscar musas también si el diseñador tiene musas bueno hablo por mí pero sí 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 inspiración vale esto se entiende pues vayamos a otro punto en el uncharted 3 hay una escena en el que nace andrei se sube un avión no es una escena brutal preciosa no sé si le gustan los uncharted a mí sí vale esto uncharted 3 salió en el 2011 qué pasó que en 2015 se estrena misión imposible nación secreta y cuando salió este esta película salieron un montón de reportajes un montón de no de enlaces de noticias diciendo que se habían inspirado en el en el en la parte del vuelo de nassam vale del uncharted 3 entonces llegamos a un punto en el que el videojuego antes cogía referencia o tomaba ideas claro depende como lo quieras llamar de películas y ahora son las películas debido al potencial que tienen los videojuegos ya son las películas las que están cogiendo ideas de vale entonces a mí saber esto me pareció maravilloso y no calca no es un calco de no es un calco de la misma escena pero verla en el cine dije lo primero que dije esto es uncharted 3 me gusta y me gusta misión imposible soy de esa gente que también soy imposible apúntenlo en las cosas negativas de la vida vale entonces chiquitos juegos son los uncharted 3 si la referencia sería lo famoso si los guiños los ésteres si como a lo mejor cuando encuentra no sé si yo juego mucho al apex ahora vale pues no sé si había un dinosaurio que quería decir alguna otra cosa de titan fall aquí seguramente me estoy convirtiendo bastante me lo acabo de recordar entonces probablemente si vayamos un poco más allá vale todo esto o sea lo de tomar referencia lo pueden hacer todos los miembros involucrados en el desarrollo y diseño no en el producto cuando está haciendo un videojuego pero yo creo y lo he visto con mis propios ojos que se nota más quién tiene el rol de diseñador y no es algo de yo soy más y tú eres menos en la escala sino que se centra toma parte de los detalles esto lo comprobé y ángeles que está conmigo hizo él está aquí en el chat hizo conmigo el posgrado nosotros tuvimos a un profesor de de un curso de niveles que nos enseñó todos los detalles que nos estábamos perdiendo a la hora de jugar un videojuego son cosas son obviedades que tú estás jugando y no las tienes en cuenta estás ahí a vale pues pasa esto pasa esto pero después cuando te empiezas cuando empiezas a ir a hilar fino es como hostia vale todo lo que se me había pasado eso es lo que los que estudiamos diseño nos dedicamos a ello un juego que te puede durar 10 horas a mí perfectamente me puede durar 20 porque es que me paro y eso lo probamos ya que estamos en la parte de análisis de videojuegos eso lo hice en twitch cuando empecé en twitch empecé jugando al resident evil 3 vale alguien sabe cuál es el resident evil 3 si el de los zombies bueno el remake que salió este año por si no llegaron a ver el de el de playstation 1 o el de trincas creo que salió un remake o en gamecube vale pues creo que en ese directo no me pegué 20 minutos o 30 gastando balas como un loco intentando disparar a los zombies porque porque quería saber cuántos golpes aguantaban con la pistola cuántos aguantaban con una escopeta y cuántos aguantaban con el cuchillo y eso a mí me enseña me enseña cuál es el rango más o menos que ellos suelen tener no porque yo lo vaya a copiar sino vale pues esto se genera de manera aleatoria y a lo mejor entre un rango de 4 entre 4 y 6 y 9 y 6 vidas que son los golpes también dependiendo de la zona en la que los de entonces claro eso es a lo que nos dedicamos los diseñadores la gente los juega suele jugar a los videojuegos pero no no entra en no entra en el trapo en esas cuestiones y eso me ha dado cuenta también en los en los dos cursos y el seminario que pude impartir de que estuvimos busqué gameplay y vimos la misma escena 10 veces digo se han dado cuenta y algunos y otros no eso con el tiempo ya no es que yo tenga un superpoder vale no soy ironman pero con la habilidad se adquiere con el tiempo vale y por eso es importantísimo jugar mucho videojuegos vale no sé si ustedes son de los que juegan bastante a videojuegos y no hay yo creo que no importa solo el jugar mucho videojuegos sino el sentir un amor tremendo por ellos el querer destriparlos conocerlos no más allá de jugarlo sino de cuánta gente hizo este videojuego cuánto tardaron cuánto presupuesto hubo voy a buscar los trailers voy a buscar a qué se dedica esta esta persona en concreto porque me gusta el arte vale todo eso es importantísimo en análisis videojuegos vale una referencia no tiene por qué ser un guiño en la experiencia pues la idea va a crear como un música podría ser el canto de un paja en particular sí 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 pero claro si es una idea que saca volvamos atrás volvamos atrás en el tiempo vale creo que estoy en tiempo empezamos vale nosotros tenemos aquí en tensión esto es una referencia yo puedo hacer un personaje como ocurre en en mortal kombat que creo que hay un personaje que tiene cuatro brazos también vale yo podría tener esto como referencia pero a lo mejor esto a mí me da la idea de que dependiendo del momento pudiese no este personaje me llamamos la tensión puede tener si estás en modo combate puede tener dos brazos súper fuertes y si estás en modo defensa estos dos brazos se convierten en dos corazas vale y si a lo mejor llenas la barra de energía o la barra de poder de este personaje el tercer ojo se puede convertir en un lanzador de rayos impresionante como ocurre en la serie cuando lanza el kioko que pierde vida pierde energía y vida se le reduce los años de vida pues más o menos algo así todo eso si aumentas la barra imagínate la barra llegas al límite cuando cuando puedes desatar tu máximo poder pero a lo mejor también puedes rellenar otra barra que es a lo mejor escanear como hace ves tomando referencias tomando ideas mezclando como hace blood home en el ápex que tú puedes escanear y lanzas un como un visor de color marrón creo que es o naranja y analizas los enemigos que hay cerca pues podrías hacer eso y eso te da a lo mejor ventaja vale sobre el terreno esto es un personaje entonces imagínate puedes poner una referencia de una referencia yo creo que sí de todos modos esto no es algo que esto no es algo que sólo pasa en los videojuegos para hacer las películas pasa en un montón de ramas entonces yo creo que sí es más acabo de coger dos dos referencias de los sitios de tanto tensión tanto el jugador el personaje drapex vale y a lo mejor creas un nuevo personaje que después sirve de referencia para creo que si vale entonces más o menos aquí tenemos el tema de ya no sé qué estaba hablando también un ejemplo ahora me acuerdo me desvíe pero bueno estamos por aquí así como se cambió lo de las ideas de tener las ideas que yo soy mucho de y si me tiro por otro camino que vamos haciendo un videojuego aquí en directo y creo que no nos da tiempo pero estaría bien se entendió lo de mezclar las referencias a lo mejor coger una idea o tener una idea nueva pero no estoy copiando no estoy copiando literal porque a lo mejor el escáner yo lo hago de otra forma y acabamos de mezclar ataque defensa vale bueno no sé si les gusta el diseño de personajes a mí sí por lo tanto ahora que estaba mirando al lado mi mente estaba pensando en que sacara ocho brazos y pudiera hacer mil cosas más pero bueno seguimos a ello vale y también estudiar los videojuegos de principio a fin eso significa y creo que lo dije antes cambiar la mentalidad de jugador a diseñador porque porque es eso tú estás jugando tú estás disfrutando cuando cambias a diseñador lo miras todo todo es todo te fijas en los controles en la mecánica en los gráficos en la historia cómo está desarrollada en la ambientación te fijas en todo pero ya les digo juego de 10 horas se convierte en 20 y no 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 te causa dolor vale sino te gusta yo he hecho los primeros análisis que hacía los hice en twitter y estaba jugando en modo arcaico al metal gear 1 en la play que la tengo original y yo estaba sacándole fotos al móvil pausando el juego vale y diciendo vale pues esto aquí o como cómo se enfrenta revuelve el ocelot cómo te cambia el icono de la pantalla cuando va a atacarte o cuando está recargando las balas vale todo eso que a lo mejor tú dices bueno pues esto es normal está recargando esto es normal está recargando no lo es es que el diseñador de vídeo bueno que este caso sería cojima el diseñador quiso que tú supieras cuando el personaje iba a recargar o cuando el personaje te iba a atacar vale como encuentras una idea como encontrar las ideas vienen y van esto no estoy descubriendo nada nuevo pero si te das cuenta no hay demasiados proyectos novedosos por lo menos lo que yo he visto en los últimos años si es verdad que salen conceptos nuevos sino pues mezclas de como el yed y fall en orden vale que es un juego que no lo he jugado pero tiene pinta de que salió notable sobresaliente y es una mezcla de varios juegos vale entonces claro tú puedes estar jugando puedes estar viendo una película como por ejemplo origen y de repente te da el truco final que también es de que es de nolan vale a lo mejor tú dices dos magos vale pues vamos a hacer dos magos que puedan viajar en el tiempo intentando matarse entre ellos y descubriendo a ver quién publica el el primer truco de magia y sabes y lo vas haciendo pero en planos temporales vale acabo de coger el truco final y acabo de coger planos temporales que salen en miles de series entonces no es una idea original estoy mezclando dos cosas que el resultado puede ser algo interesante pero yo creo que ni los shooters ni los plataformas ni los rpg no van a sacar nada novedoso si te das cuenta últimamente están tirando de remakes y ya te digo el ciberpan al fin y al cabo es un mundo abierto tendrá cosas nuevas vale pero no es original 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 es el doom el wolfstein el super mario y el donkey con los primeros no el asteroides bueno incluso un poco antes el pongo vale entonces esos cierren ideas originales y los demás han sido adaptaciones modificaciones si puede ser es como no sé si a ustedes les gustan los battle royale yo este año debido al confinamiento imagínense mi amargura he estado probando los battle royale probé el fortnite probé el calos duty el warzone y estoy enganchado al apex la vida es así y es lo que hay vale entonces que hay de novedoso ahí nada la zona hace la zona te coge si te coges la zona dependiendo del nivel de la zona te quita más vida menos bueno vale el primero a lo mejor el primero si es original los demás son adaptaciones copias y la única diferencia que tienen pues más o menos los tres es que en uno fabrica chalés en un minuto en el otro son personajes con habilidades y en el otro es más a la vida real pero al fin y al cabo es más de lo mismo entonces como no está que tiene una gran suministud al celda si también el gen sin impacte no sé si lo estoy diciendo bien el diseñador siempre mira en la pared detrás de una zona habitación si el diseñador es el que por ejemplo ve que es algo bonito en el metal gear 1 cuando necesitas la c4 para enfrentarte a revolver ocelot que la pique la que la pared esté pintada de otro color a lo mejor tú yo cuando lo jugué de pequeño simplemente dije a vale que esta está de otro color bueno pues es esto sobre todo porque en el codec también la forma de cómo ayudas como guías al jugador es algo que los diseñadores tenemos que hacer bastante bien porque ni yo por lo menos soy de la idea de la idea de ni ayudar tanto ni dejarlo al vamos que se pierda no entonces haber visto volví a jugarlo en 2018 haber visto ese cambio de color en la pared para mí fue maravilloso son de las cosas que a mí me gustan vale y a lo mejor una persona lo juega que tampoco le interesa el diseño simplemente quiere disfrutar y como a vale que es aquí como yo mismo hice hace 20 años entonces hensin impact si ese y el otro era inmortal fénix ese se lo he visto alguien en se lo viste a alguien en tweets pero no he llegado a ver no he llegado a saber de qué es así que lo investigo gracias alice por el nombre de ese que lo apunto y bueno más o menos todo esto ha quedado claro no sé si nos queda algo no sé cuándo vamos de tiempo creo que vamos bien o ya lo mejor excedí bueno y pues el continuo cualquier cosa voy respondiendo el proceso de análisis comienza eso desde el menú principal no desde ahora porque claro somos modernos y a lo mejor ya hay gente que no compra jugos en físico y ya no hay manuales pero el proceso de análisis comienza desde que tú abrías el cartucho de play 1 o de en boy as van o de en boy color vale o de play 3 no sé desde cuándo dejaron de salir los manuales y pues veías la carretula frontal la trasera y veías el manual vale y hay que ser capaz siempre también menú principal todas las opciones vamos todo y hay que ser capaz siempre de responder a estas preguntas pues cómo funcionan las pantallas del menú están guiando bien al jugador es decir si yo entro si ustedes sacan un juego si yo saco un juego y al jugador le resulta lioso simplemente darle al play o ir a opciones o ir atrás vamos el jugador ya está cabreado conmigo ni sin empezar a jugar pues si así es el menú imagínate cómo va a ser el juego vale cómo funcionan los controles si se pueden adaptar yo recuerdo de la época siempre lo comento tanto en charlas como en yo yo soy de los que pasó de fifa pro evolution vale empleados pasé del fifa 2003 al pro evolution 2 y la sorpresa mía fue que yo fui a chutar en el pro evolution sin haberme leído el había habiendo un amigo comprando el juego y directamente a su casa a jugarlo y fui a chutar en el círculo y me centró en vez de disparar y eso a mí me causó molestia porque la verdad que estaba puesto en una zona que yo creo que era un golazo vale entonces tenía esa opción para cambiar y al final bueno nos dejamos que nos adaptamos al control del pro pero cómo funcionan los controles si es un juego de por ejemplo si un juego de plataforma y estás en la x o el espacio o en la a creo que es en los mandos de equipo pues que sea para saltar que no hagas cosas extrañas vale eso tienen similitudes con los otros títulos del género o simplemente saltar es en el l2 porque yo quiero vale eso ya va atrás tocar al jugador vale y si guían bien al inicio el videojuego y empiezan a entender las mecánicas principales yo recuerdo un juego de estos últimos que me dejaron solo no me explicaban nada y encima tenía fallos el videojuego vamos no devolví el dinero no devolví el producto porque eran indie y yo dije bueno todos cometemos errores yo también los cometo entonces pero es como intenta siempre guiar forma parte de del diseño de videojuegos hacer estas cosas y también los objetivos a realizar y bueno en general todas las preguntas que nos podamos realizar no imagina lo primero que se fue superman y calizados fue leer el manual ojo culpa del fifa culpa del fifa y todas las preguntas que se pueden imaginar en verdad todo todo así que vale pues probablemente lo he intentado hacer lo más ni lo más corto ni lo más largo posible porque si nos ponemos a hablar de videojuegos seguramente estaríamos hasta que se acabe el kobe pero yo creo que ha sido una visión de qué es lo que realmente hace que al final es coger referencias es estudiar videojuegos es leer mucha literatura leer a otros autores como por ejemplo el libro de scott roger de scott roger yo tengo en casa cinco o seis libros de diseño de videojuegos y cada vez que veo uno aunque me vaya a contar lo mismo planeo comprármelo simplemente porque es la visión de esa persona y a lo mejor tenemos puntos de vistas distintos y yo aprendo algo del que seguramente sí entonces no es simplemente vale pues el personaje salta y dispara vale pues cuando llega a cero muere cuando llega tal y los el resto del resultado del desarrollo estoy mirando al techo no es eso es un proceso que yo creo que dura desde el inicio hasta el final y si bueno no he trabajado en grandes compañías simplemente he hecho videojuegos hindi y al final es eso el único problema el mega problema de que somos dos o tres pues dos o tres que somos diseñadores dos o tres que somos programadores por ejemplo el otro día un compañero de un compañero de máster público su videojuego y antes de publicarlo estábamos hablando y me estaba contando cómo estaba desarrollando su enemigo final y al final digo vale pero espérate yo te voy a dar este consejo si lo quieres tómalo no pues tampoco es uno meterse en las ideas del otro digo yo creo que si cambias este enemigo le pones fase reduces la vida haces que al final sea un poco más fuerte avisas y tal yo creo que quedaría bien bueno realizó ese par de cambios y la verdad que el feedback que obtuvo tanto de sus conocidos como de la gente que lo ha jugado ha sido por esa parte muy buena entonces claro y eso no es de simplemente leer libros sino de jugar de haber visto películas de cuando te enfrentas de las películas sobre todo de los 80 desde las de acción de estalones de de jean club andan de cuando el malo ya derrotas al malo te vas medio muerto y de repente el malo resucita que eso se ve mucho en videojuegos no cuando el típico meme que dice cuando de derrotas al enemigo final pero realmente entras en la fase y su vida se recupera y te ves el meme en plan así asustado yo todo es un conjunto vale y yo creo que es eso siempre no 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 hay ninguna fase yo creo de del desarrollo de un videojuego ni de diseño ni de programación que te quedes parado no lo único que es eso a lo mejor vale pues diseño el juego y te quedas ahí mientras yo programo mientras yo dibujo mientras yo creo todo y realmente no es así así que bueno no sé si no sé si tienen alguna algo más que rellenar creo que me ha pasado del tiempo discúlpenme la verdad y bueno si les ha gustado si tienen tweets si les gusta la análisis videojuegos y siempre suelo poner cosas relacionadas pues bueno ahí tienen las redes para mí ha sido un placer tanto el feedback que he tenido del en el chat como en como esto para mí ha sido un placer espero que les haya gustado y cualquier cosa nos vemos me pasé no me pasé de tiempo no está bien justo y media la charla así que me va a durar 10 minutos así como siempre la perfecto pues muchas gracias manuel ya despedimos para seguir ahora con otros ponentes más minutos muchísimas gracias que les vaya todo bien gracias a todos por haber estado y un placer nos vemos el año que viene pues nada bueno muchas veces un saludo hasta luego vale a ver gente ahora en estos 15 minutos voy a meter a jose importante que para que les cuente lo que vamos a hacer ahora no cuéntale jose tú bueno a ver antes que nada rellena el cuestionario que pasamos que es para los créditos y demás y ahora háganme caso vamos a hacer un pequeño quiz y que va a ser de hardware en base va a ir más o menos desde el nivel básico a un poquito más arriba y bueno el ganador va a tener unos premios oscar les va a enseñar bueno creo que lo tengo aquí oscar les va a enseñar ahora la camiseta que ganarán el primero que quede y también un paquete de stickers bueno y una nota importante es que es sólo para los alumnos que estén inscritos en el congreso es decir que si no están inscritos no les sirve de nada pero bueno así si quieren participen y ahora les voy a pasar el link pónganse el nombre que tiene en el chat es decir el nombre de youtube para que y no sabemos quién es bueno pues voy a pasar a empezar a compartir esto ahí está ahí también tienen el código pueden poner el código arriba si lo prefieren pero bueno ojo se les pasa el enlace y es más cómodo realmente así que bueno pero entonces me deja también decirle que esto no se va a hacer en todos los descansos habrán descansos que se haga un sorteo otros descansos simplemente que descansemos simplemente y yo sé para ir a tomar agua o lo que sea y y esto es así que va a ser depende del momento van eso ha pasado tú por fin por el que así sale como lo pasó yo para descubrir y así no es algo como ese no sí perfecto voy a dar más o menos un minutillo 2 y en lo que se van uniendo pues me va a poner en la beta por así decirlo no no va a ser muy fácil van a salir cuatro opciones y no tienen que dar a la que crean que es ya tenemos 345 van entrando van entrando bueno les iba diciendo es bastante fácil sobre hardware tampoco es ninguna burrada o sea que si quieres puedes compartir también una pestaña solo josé si lo prefieres no da igual lo dejo así 20 bueno va a contar 10 segundos más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y 10 y ahora voy a esperar un poco porque el stream va con retraso entonces voy a ponerme aquí el volumen y cuando me oiga a decir esto empezamos 20 bueno 1 2 3 yo creo que ya ya le podemos dar pues bueno chicos empezamos primera pregunta qué componente es el que vemos en pantalla 20 segundos 10 segundos vamos a ver vamos a ver bueno aquí vemos cómo han quedado mi madre van rápido 15 segundos 15 segundos 8 7 6 5 4 3 bueno creo que esta era bastante obvia si alguien alguna vez ha visto cómo va un ordenador y demás era una pregunta bastante fácil vamos a mirar cómo va la clasificación álvaro fernández ganando néctor torres día segundo y sergio tabárez tercero mira la tuvieron bien casi todo vale este también bastante facilito ya estamos casi todos faltan dos por responder bueno vamos a ver otra vez las tablas a ver qué más primero y demás sigue primero álvaro fernández néctor segundo y anabel remontando hasta el tercer puesto y esta la tuvieron bien 31 y 5 se confundieron y pensaron que eran nada más ventiladores vamos con la siguiente bueno estamos en la parte básica todavía muy bien sí 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 están haciendo bastante bien a ver queda una persona por responder le quedan 10 segundos 9 8 7 6 o juegatela aunque sea una pues nada por cierto acuérdense que el tiempo cuenta los estoy viendo tan rápido que creo que no hacía falta decir nada pero sigue primero álvaro sergio barrera vuelve al top 3 estando segundo y vamos a ver esta la tuvo bien todo el mundo ya veremos la siguiente a ver bueno vale los componentes veo que todo el mundo las lleva bien algo se habrán informado con lo del pc de a 5 euros y demás tres personas que puede ser eso dos tarjetitas que enchufamos bueno o una depende de cada uno yo creo que hay gente que se rindió ya no se ve en el top las remontadas son posibles yo sigue primero álvaro fernández y segundo sergio barrera y anabel vuelve al top 3 tenemos ahí lo tenemos reñido se va a decidir en las preguntas más complicadillas creo yo bueno empieza la parte un poquito más difícil ahora ya la gente no está respondiendo tan rápido ahora hay que pensar un poquito más vamos ahora a jose de pregunta a preguntas y ya hasta el final vamos a ver tabla seguimos teniendo la batalla entre sergio barrera y álvaro y néstor le quita el puesto a anabel estoy diciendo el top 3 porque si los digo a todos no acabamos vamos a ver siguiente pregunta como por lo visto la gente va bastante rápido 4 por responder respondan porque las voy a quitar la voy a quitar 3 2 1 pasamos para la siguiente seguimos igual sigue el top 3 y se viene se viene Miguel Alejandro Martín fuerte hacia el top 4 y cogiendo posiciones bueno tienen 30 segundos para esta vamos a ver quedan 9 8 5 segundos más 4 3 2 1 un par de ellos más ya estas preguntas requieren un poquito más de velocidad y hay que sabérselas concretamente seguimos teniendo el top y se incorpora Sergio Tavares hay pelea entre Sergio y Álvaro que lleva liderando todas las preguntas doy 10 segundos más no te pares José ahora a mirar la lista sino ya hasta el final vale pues vamos ya para el final no es que no me deja o sea que creo que no puedo Oscar bueno perdón ahí ya está bueno última pregunta aquí se decide todo vamos a ver los factores de forma de placas bases de ordenadores de sobremesa que existen en el mercado son 5 segundos más vamos a ver quién gana vamos a ver quién gana a ver vamos a ver qué pasó hagan sus apuestas y el ganador es uy por poco pero es Álvaro Fernández que lleva ganando toda o sea lleva ganando todo el quiz prácticamente vale a ver a ver a ver vamos a ver ahí sale la final bueno espera que hay puntos algunas eh pues ahí está Álvaro Fernández y de segundo Sergio Barrena García ahí tenemos los ganadores apuntan por ahí Álvaro Fernández si nos sigues por Twitter o Instagram o lo que sea puedes enviarnos un mensaje también y si no por correo nos lo dice para después contestar contigo y hablar de eso mira que aquí tenemos las estadísticas todas correctas y 100% el punto de acción o sea que bueno pues estuvo reñido porque fue más rápido porque el Sergio Barrena también tuvo todas bien bueno y el siguiente también tuvo todas bien y Daniel del Castillo igual la velocidad la velocidad sí sí total bueno pues ya está Álvaro eso nos envías un mensaje por algún lado para contactar contigo de todas maneras tenemos tu nombre y eso así que nada ya dejamos a José por aquí para pasar al al siguiente ponente adiós José despídete bueno bueno chicos espero que les haya gustado el quiz y lo hicieron bastante bien la verdad pues nada bueno a ver bueno ahora pasamos a la siguiente charla de Jorge que se llama Fibis que te conseguirán un trabajo o sea yo creo que es súper interesante lo vamos metiendo ya Jorge por aquí aquí estamos ¿qué tal? ¿cómo andamos? bien aquí estamos aquí estamos y bueno ya le dejamos con él que yo creo que le van a sacar bastante provecho seguro y bueno ya él les contará voy a meter ya por aquí el esto vale y nosotros nos vamos Jorge ya tú te quedas ahí presentando ok perfecto bueno bueno pues antes que nada dar las gracias obviamente al evento va a ser mi primera charla así que por favor no lo tengan muy en cuenta si me pegó algún acabado y bueno una cosa que me gustaría aclarar y por lo que veo me lo preguntó Oscar en su momento también y también me lo han preguntado compañeros del trabajo que es lo que consideramos freebies aquí freebies como cuando íbamos cuando estábamos presenciales y decíamos mira pues toma la pegatinita pues esos son freebies solo que mirándolo desde el punto de vista informático desarrollo y tal pues vamos a hablar de una serie de recursos que simplemente pues obviamente no es con esos recursos ya tenemos trabajo sino que simplemente con esos recursos y un poquito de trabajo por nuestra parte pues son cosas que nos puede ayudar a introducirnos en el mercado laboral así que bueno yo soy desarrollador de software trabajo en el inman soy amante del mundo de la nube y el serverless por culpa de alguna persona que va a dar charla en el congreso y ingeniero informático como todos ustedes estoy en proyecto todavía la mayoría me considero agnóstico el lenguaje es decir o sea me da igual programar en uno que en otro obviamente tengo mis preferencias no como cualquier persona pero me considero entre comillas capaz de programar en cualquier lenguaje y no dando charlas como ya dije y padre de dos perretes en cualquier cosa si me quieren contactar pues ahí tengo mi perfil de github twitter y tengo una página web que no tiene mucho algo bueno entonces lo de hoy lo vamos a categorizar en tres pequeñas partes que es una orientado a todo el que sea sí o sí estudiante que son solo recursos en que tienen solo disponibles por ser por tener cuentas estudiantes la roba una roba edu punto es pues ese ese dominio les va a dar una serie de recursos freebies que son para todo el mundo cualquier persona o sea imagínense yo mismo sin ser estudiante pues puedo acceder a ellos y recursos de aprendizaje en general entonces hay obviamente no sé si no nos vamos a hacer o sea no es sólo esto lo que hay iguales sino que hay 20.000 recursos más pero considero que lo más importante y lo que más nos puede ayudar y lo que tenemos más a mano es lo que presentó yo en esta charlita entonces para empezar pues tenemos el github student developer pack cual que por si no lo sabían está valorado en 200.000 dólares o por lo menos es lo que dicen ellos en un blog que hay por ahí de cuando presentaron el último set de recursos que tiene después una cosa que es súper aprovechable es la licencia de jet brains que mientras tengan el dominio de estudiantes pueden acceder a ella gratuitamente el año completo y las van renovando año a año y por supuesto pues no es freebie como tal pero oye si podemos pasar de pagar 10 euros a pagar 5 por la música pues siempre viene bien para programar entonces de aquí cosas que se puedan aprovechar pues por ejemplo dentro del github student developer pack tenemos un montón de recursos relacionados con desarrollo web no sólo estoy hablando a nivel de formación vale que ya veremos después una una cosa a destacar del tema de formación dentro del paquetito que nos trae sino temas de un servicio en concreto pues nos ofrece un año gratis de un dominio con certificado de ssl cosas varias cositas así que nos permiten a nosotros como estudiantes o a nosotros como desarrolladores pues practicar con ese recurso sin invertir dinero en él de manera que como somos estudiantes y tenemos recursos limitados todos lo sabemos pues pues nos ayuda a hacer uso de esos servicios que a fin de cuentas es lo que se usa en el mundo real vale en cuanto a los ideas pues es obviamente lo mismo 250 euros al año es lo que nos ofrecen vale que es la suite completa de gente de desarrolladores de entornos de trabajo y bajo mi punto de vista tras haber trabajado con él y tal mejor y de mejor herramienta que pueda haber yo sin el vídeo no soy persona a mí me pones un texto plano y ya no no rindo igual entonces esas pequeñas cositas pues nos ayudan a nosotros a introducirnos de alguna manera un poco independiente o individual sin sin tener que estar realmente en el mundo real coja el mundo real del trabajo día a día y la música pues por supuesto pues ayuda a programar y a estudiar en general entonces eso es indiscutible en cuanto a recursos para todos yo es como amante de servicios de la nube pues pongo estos pero realmente hay 20.000 servicios más por norma general en cualquier servicio que sea pagado por servicio en plan yo pago por tantas peticiones hoy yo pago por por x número de cosas datos máquinas que yo tenga en x servicio cual por norma general todos esos servicios siempre tienen tienden atender su capa gratuita para introducirnos en el mundillo y que nos pique la curiosidad y después si ya necesitamos más pues ya nos metemos más en en la parte de pago pero destacó todo lo que tiene que ver con con el mundo cloud uno porque considero que es a dónde es a dónde está tirando ahora mismo tecnológicamente este mundillo y dos porque es tan grande que sólo con la capa gratuita sólo con las capas gratuitas que tenemos que nos dan sólo estos tres servicios es impresionantemente grande la cantidad de cosas que podemos hacer o sea tenemos para estar años trastocando mientras estudiamos que no nos vamos a no nos vamos a quedar sin cosas que hacer siempre tendremos alguna cosita nueva además lo dicho las capas gratuitas o por lo menos la de aws que dejamos servicios es bastante generosa e incluso pueden tener ahí sus propias mini aplicaciones ejecutándose sin tener que estar pagando nada realmente entonces es un tema de aprovechar esas esas capas gratuitas que tenemos acceso a todo y lo dicho no no se restringe sólo a estas tres plataformas eroku que también tiene está bien está presente dentro de él de europa también tiene su pata su capa gratuita netlify 20.000 servicios más que tienen su capa gratuita y que podemos aprovechar siempre para para uno no sólo hacer pruebas sino para aprender y en cuanto a nivel de aprendizaje he querido centrarme en las plataformas así que considero que a lo mejor son más serias a lo mejor y que no es muy que encontramos formación de calidad teniendo parte gratuita entonces udemy siempre tenemos un montón de cursos que están siempre en oferta si bien bueno no son no es gratis como tal a lo mejor muchos de ellos siempre hay alguno gratis vale pero si es verdad que tienen muchos udacity combina ambos mundos tiene la parte de pago y la parte de gratuita de manera que los cursos gratuitos son como mini cursitos mini píldoras entre comillas píldoras de temas muy específicos y después tienen lo que ellos denominan nano de gris que después les contaré un truquito para rebajar bastante el precio y incluso hoy incluso hoy hasta hoy con lo del tema este de black friday lo han ido alargando lo han ido alargando y tienen un 75 por ciento de descuento ahora mismo en cualquier nano de gris de la mensualidad de una cursera es por así decirlo un estilo de udacity pero cursera es más rollo yo tengo el curso y si quiero pagar por la certificación de que yo eso ese curso pago sino el curso como tal el aprendizaje me lo llevo gratis es una forma muy curiosa y muy accesible para todos nosotros de aprender siempre y cuando nos queramos que se vea reflejado directamente en un papel en un certificado y un modo de un modo de universidad lo puse aquí porque considero que no es una plataforma para nada conocida y últimamente pues todos vemos bueno todos no sé me imagino que si vemos el tema de sql versus no sql entonces para el que no conozca mongo es una base de datos documental que no es sql entonces mongo debe como tal tiene sus propias certificaciones dentro de su producto y lo que ellos hacen es te ofrecen todo el curso gratis vale todo el contenido de curso para aprender tú sobre la plataforma te lo ofrecen gratis y después si es verdad que tienes que pagar por la certificación es como una especie de cursera pero centrado única y exclusivamente en el contenido de que ellos pueden estar dentro de mundo después en cuanto a destacados destacar de aquí pues del del developer del estudio un developer para que tienen seis meses gratis de acceso a los cursos de front-end masters todo el que le guste aquello de todo lo que le guste javascript type script quizás creo que también tienen cositas no sólo que tienen front-end vale también tienen cursos de no de testing de no de 7 7 pues tienen seis cursos seis meses gratis que es súper un montón de tiempo realmente vale y para mí súper recomendable la plataforma y después en cuanto a eroku no sé si han tocado eroku pues como dijimos como dije antes tiene la parte que es gratuita pero la parte gratuita no sé si lo saben yo despliegue yo despliegue mi aplicación y si yo dejo de usar la aplicación por así decirlo se me apaga y cuando vuelva a intentar hacer uso de ella se vuelve a levantar pues en este caso tenemos el siguiente nivel del que viene de gratis que es simplemente tengo el hobby vino y no básicamente viene a ser una instancia barra máquina igual de manera que no se me va a caer nunca la aplicación es decir yo no voy a tener que estar un tiempo de espera impresionantemente grande cuando hago una primera petición después de que se haya muerto el time no en existiendo entonces eso lo tienen durante dos años entonces lo típico si quieren tener su mini pagina su aplicación web ahí todo eso para trastear básicamente y después no sólo se basa en aprender en frente del ordenador aunque ahora con el tema de coronavirus pues no nos queda de otra no porque este tipo de recursos que voy a decir pues se tiene que hacer sí o sí frente al ordenador sino también aprender a base de comunidades vale yo por ejemplo yo no estaría trabajando donde estoy trabajando si yo no hubiera conocido a carlos lea a través de mitad vale de allá irán tras más y canarias vale entonces no es sólo aprender en el sentido de no nos veamos aquí recursos sólo como algo de pues tengo una lección y me tengo que aprender esa lección no se trata también de darnos visibilidad para darnos visibilidad de manera que en nuestros nuestros perfiles de github podamos tener equis número de cosas hechas y decir mira pues yo esto lo he hecho usando está este recurso mira yo este este otro vídeo título usado de esta manera de esta manera y también pues obviamente puedes hacer networking y de conocer personas del mundillo que sé que en la universidad pues estamos muy enfrascados en el mundo universitario y eso pues a lo mejor no lo vemos entonces ejemplos de eso pues comunidades de mitad que tenemos aquí en canarias cual el que sea amante de windows tiene una que jamán que hace sólo cosas de windows por ejemplo de punto net azure etc en gran canaria por desgracia si es verdad que tienen la parte de aws no ha llegado aquí después aquí nosotros en tenerife tenemos el ayer las grandes manchips canarias desde las que más se mueve y al que le guste wordpress pues también siempre hay opciones y después nosotros dentro del inman también tenemos una comunidad de aprendices si no me equivoco oscar está metido en tres de ella también vale entonces él también les puede decir y básicamente se trata de un grupo de personas que se ayudan entre ellos y nosotros al mismo tiempo como el equipo del inman los ayudamos a ellos cuando podemos la mira pues me surge esta duda pues vamos ahí si conocemos de eso y si conocemos de esa parte en concreto pues 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 cogemos y ayudamos todo lo que podamos y a los de que seguro que lo conocerán de años anteriores pues es de ese mismo estilo de comunidad de personas pero sintiéndolo mucho para ustedes hombres es para darle visibilidad a la mujer y para que ellas ayuden entre ellas porque pues por el hecho de que yo considero que a lo mejor como todos conocemos estamos todos somos mucho más chicos que chicas vale entonces siempre hace falta ese empujón para ellas que les dé visibilidad y que además también quizás se pueda ver una mujer pues a lo mejor más cohibida por su forma de ser simplemente pues a a pedir ayuda a cualquier otra persona entonces a lo mejor con otra chica pues le da más confianza y se hicieron a la comunidad plural site como tal es una plataforma de cursos del estilo de front en master vale sólo que abarca muchísimo más temario no es sólo javascript ni un front mi front en mi back en si no es de todo lo que pasa que esta gente por norma general suele tener momentos clave del año en el que hacen un fin de semana gratis entonces durante ese fin de semana gratis desde el viernes hasta el domingo tú tienes acceso a todos esos cursos completa y absolutamente gratis entonces recomendación pues suscríbanse a la newsletter que sí que es un poco es un poco coñazo tener ahí los correos constantemente de plural 6 pero háganse un filtro y si pone free weekend pues que les llegue la notificación y bueno aparte esto obviamente pues no si tiene por qué sólo quedarse aquí vale entonces he preparado un repositorio que no es más que un fichero de mardon con todas estas cositas que hemos ido viendo y ampliados vale de manera que aquí vemos un montón de cosas y no sólo se queda en esto sino que encima también podemos ampliarlo vale de manera que pues hacen una iso un pit rico y vamos añadiendo recursos entre todos y nos lo vamos compartiendo y claro y tú dirás jorge vale si están todos esos recursos gratis pero a todos nos ha surgido el problema de y qué hago con todo eso pues para eso conseguí hay más atrás un repo también que está muy bien orientado vale son ideas de aplicaciones sin más vale que podemos hacer bien en grupo bien solos para aprender y la parte que yo considero que está súper bien es que aparte de que los proyectos están clasificados por tipos de niveles vale que está el beginner el intermedia y el advance vale aparte tiene una parte una cosa muy curiosa y es que dentro de cada uno de los de los proyectos que tiene ahora si clicamos en ellos vemos una cosa llamada yo ser esto y para que no lo sepa es básicamente historia de usuario si traducción así tal cual pero es básicamente funcionalidad de escrita como si yo fuera un usuario de manera que yo no sólo te puedo practicar la parte tecnológica sino que también puedo practicar la parte de management de gestión entre comillas de proyecto vale obviamente esto no es en plan gestión de proyectos al uso porque no tenemos ni 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 entregas ni nada súper mega plan pues tenemos que entregar de aquí a dos semanas no sino que es más un rollo de pues mira pues yo tengo estas historias de usuarios de estas historias usuarios pues yo ya poco y me preparo estos estas distintas tareas que yo puedo hacer y sobre esas tareas porque ustedes ya empiezan a trabajar sin problema aparte pues tiene una cosa llamada recursos para esa implementación que a lo mejor les puede resultar curioso y uno pues ejemplitos hechos en distintos lenguajes de programación que haya hecho la gente para esto pues tanto de lo mismo tal como pongo aquí en el repo vale lo dicho como sé que es complicado saber usarlo todo me pueden encontrar aquí simplemente pinchan en mi correo aquí en mí y debería haberse puesto vaya se me fue los cómics pinchan a mí a mí bueno si me quiere cargar aquí y sin ir más lejos ya tienen mi correo aquí debajo vale también me pueden por contactar por twitter que no voy a contestar sin problema vale pueden contactar conmigo para eso para si quieren verlo a modo de no coaching como tal porque no me considero coach pero a lo mejor de guía quizás como persona que a lo mejor tenga más experiencia o haya trabajado de chicos de ahí lo importante de lo que decía antes conocer gente y también tener cómo se llama alguien hay que poder consultarla en caso de dudas así que nada yo por mí por ahora lo dejo aquí no sé si tienen alguna pregunta o algo vamos vamos a meternos aquí a veces como hay delay a ver lo que sigamos pasando ya el formulario de crédito sin importancia vamos a pasarlo yo si tenía una pregunta ahora de ahí ahí y para pasar otra vez por si acaso hoy aquí si claro todas las herramientas realmente son gratuitas a veces lo típico de lo gratis te sale caro o sea alguna tiene alguna desventaja por ser gratuita en plan claramente habrá algunas diferencias no cuando son de pago y son de gratis o sea alguna que tú digas es que esta es gratis pero no sé si merece la pena utilizarla gratis o pagarlo aunque no sé hombre eso a lo mejor depende a lo mejor más del proyecto en concreto no eso va por necesidades pero a día de hoy no me he encontrado con ninguna herramienta de este estilo que tenga su capa gratuita que tú digas en plan de pues no me ha merecido la pena aprenderla para hacer esta prueba o sea no 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 sé si te estoy respondiendo sí 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 te entiendo te entiendo te entiendo no he visto ninguna que digas tu contra web por ejemplo si voy a hacer una aplicación que necesito por así decirlo tenerla todo el día ejecutando no merece la pena obviamente tener el vino gratis de eroku porque sé que a lo mejor se va a estar cayendo constantemente pero volvemos a lo mismo no se trata de con esos recursos gratis hacer cosas que vayan por así decirlo hacer finales si no son pruebas de conceptos son recursos para aprender y para hacer pequeñas pruebas básicamente que si hay recursos que obviamente siendo gratis pues por ejemplo capa gratuita de amazon web services la parte gratuita de la parte de las lambdas los los server las tienes una cantidad ingente de llamadas que realmente dices tú para suplir esto realmente tengo que tener muchísimo tráfico pero de ahí a que no merezca la pena es eso es dependiendo dependiendo de las necesidades dependiendo de lo que estés buscando y lo que quieras hacer realmente si hombre yo he usado por ejemplo herramientas como verse el en el device y cosas así suelto para hacerte un portfolio por ejemplo yo creo que vienen súper bien son gratuitas y si tienes el front y tal pues te vienen perfecto yo por él sin ir más lejos yo para hacer mi blog mi página web por así decirlo no lo único que estoy pagando es el dominio de resto lo tengo en github pages con hugo que es para hacer cosas estáticas ya está por eso te digo depende de las necesidades y de lo que vayas buscando vale vale a ver el chat aquí para está entregando el formulario estas cosas vale pues si nadie tiene ninguna pregunta vamos a esperar un poquito por si acaso por si con el delay y eso pasar otra vez el formulario vale pues nada si quieres ahora aquí despedimos si quieres decir algo más aprovecha tiene un poquito de tiempo todavía nada que muchas gracias y que anímense a hacer pruebas y contacten que sin problemas bueno bueno pues nos despedimos por aquí ya con jorge sí que nada muchas gracias chau vale ahora pasamos a hacer otro quiz en plan lo avisamos en el momento mira que está diciendo por ejemplo muy buena charla jorge gracias si estás viviendo por ahí bueno muy buena charla mira por aquí ahí está y bueno pues ahora pasamos a traer aquí a carlos para que nos haga el quiz o la cara hola 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 si se escucha este pantalla preparado para otro quiz ok a ver recuerden que está el formulario abierto hasta la siguiente charla de los créditos importante que lo rellenen a ver se ve vale ahora ahí está perfecto vamos a compararlo pues me cuesta mi quiz va a ser sobre historia de los lenguajes de programación vale dale ya iniciar si hay aquí para que la gente va entrando y ahora en el enlace te lo voy a dejar también si quieres y lo paso yo aquí si vale lo voy a pasar copiar vamos a ponerlo por aquí acuérdense de ponerse el mismo nombre que tienen en youtube para poder identificarlo muy bien lo mismo recordar que el premio va a ser una camiseta y en un pack de stickers para que lo sepan así que aprovechen si quiere llevarse si recordar que si ya te has ganado un quiz no puedes ganarte otro o sea puedes jugar y si quieres primero pues felicidades pero 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 se le dará el segundo en este caso si álvaro ganó antes si álvaro ganó antes ahora vuelve a participar y queda primero pues es perfecto oye pero se le daría el segundo para que lo sepan eso chicos recuerden ser un poco generoso vale vete poniéndolo ya si quieres ya pues bueno vamos a empezar bueno 31 no sé si esperamos un poquito a esperar dos minutos a esperar dos minutos pero vamos de tiempo así que paso el formulario otra vez de la charla de jorge por si acaso ese es el formulario de la charla de jorge para que lo vean ahí anímense venga que el premio está bueno 34 yo creo que ya le puede dar vale pues mucha suerte a todos y que gane el mejor así que vamos a iniciar vale cuál es el primer lenguaje que aparece después del código máquina a ver importante miren a ver ahí la trampita la gente que esté en la carrera ya haya cursado aquí en el pp y todo esto debería saberla vamos este cuestionario con los votos se sentiría muy orgulloso si nos aprobaran todo a ver vamos a ver quién a ver quién primero segundo néctor y bien bien veo que todo el mundo más o menos está puesto siguiente pregunta en la década de 1950 que tres lenguajes de programación fueron bueno son creados no lo dudaron mucho porque contestaron rápido la gente está puesta venga el último de paso serio pregunta por aquí si el enlace bueno así se pregunta lo afirma es diferente o sea serio por cada charla va a haber un enlace diferente a un formulario sobre cada charla para que la valoren y eso muy bien muy bien veo que todo el mundo más o menos está respondiendo las preguntas así que continuemos con la siguiente vaya entre qué años nace en la mayoría de paradigmas de programación que actualmente usamos ojo ojito esta pregunta es a ver 10 segundos vaya como cambia la tabla en primer lugar miguel ángel había un segundo uy esta chicos estuvo bastante igualado pero bueno continuemos ¿cuál era el nombre original de ese más más? uy se me coló un menos ahí se me coló un menos ahí no eh se me coló un menos lo siento el nombre de redacción a ver 10 segunditos hay que dar un par de ellos no sé si es que abandonaron porque ya vieron que no tienen posibilidades o no lo saben hay sí bueno bueno vamos a ver cómo cambia Oscar primero luego Richard y tercero Irán vale bueno pues vamos a la siguiente serio dice que con razón suspende lo que tiene que decir ya y el lenguaje se consolidó en 1980 vamos a ver qué pasó por esos años recuerden que estos cuestionarios son para los alumnos por si acaso pueden participar pero si el que gane tiene que ser un alumno igualmente haremos sorteos para todos o sea esperen más adelante habrá sorteos para ahí no sé aquí hay premios para todos vamos a ver bueno al menos se mantienen los dos primeros cambia el tercero por oye vaya pues bueno vamos a continuar con la siguiente pregunta ¿qué lenguaje de programación funcional con evaluación perezosa comienza a tomar fuerza en la década de 1980? esta es la típica sí cualquiera diría que no le pedí apuntes a San de pasajero a ver quién va a ver cómo van 4.680 y 4.500 bueno se mantuvo se mantuvo mejor eso que nada bueno solo respondí una bien pasamos a la siguiente a ver qué lenguaje se hizo muy popular con la aparición de internet en la década de 1990 la gente está contestando rápido en verdad ok ok no puedo acertar toda bueno a ver a ver Richard 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 que te conozco bueno a ver vamos a la siguiente ¿cuál fue el nombre original de javascript? uh aquí a ver todo es el fin de confusiones así que no se vale buscar en internet cuidado Daniel Daniel desde el castillo le toma la delantera Richard y Sergio Tavares se mete en el podio bueno a ver esa era la última pregunta así que entonces el ganador dale ahí a empezar a ver para que muestre a ver supone que es la última lista ¿no? pero bueno Richard y Daniel del castillo vale felicidad Daniel eso lo mismo de antes háblanos por por Twitter por Instagram o un correo lo que sea para después hablar contigo cuando acabe el evento así que a ver vamos a ver qué está diciendo aquí la gente un 5 al menos bueno bueno un 5 son secretos a ver aquí pero cuento la intención sí pero de todas formas una gran mayoría se sacó comentarios así que bien chicos bien a ver qué están diciendo por aquí Jorge épico bueno 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 al menos no podremos decir que el resultado fue esperado porque aquí hasta el último segundo no sabíamos quién iba a ganar me ha hecho la victoria como que hago como lo quieran decir bueno bueno a ver pueden volver a intentar luego sí a ver van a ver para comentarlo se van a hacer sorteos van a haber más quiz o sea recordar que los quiz son para solamente alumnos si quieren participar vale pero que el que gane tiene que ser un alumno eso es importante y luego los sorteos si va a poder participar todo el mundo para que lo sepan no vamos a decir en qué descanso se van a hacer obviamente pero los habrán los habrán para que lo sepan para que no estudien chicos para que no estudien pero aquí está diciendo algo más chungo que los otros bueno no pueden ser de todos el mismo nivel aquí tenía que poner la dificultad aquí vemos a ayo otra vez el sexto ah pues sí una pena chico como el counter no sé a qué se refiere serio en esto como en el counter no sé a qué se refiere pero bueno a ver Alejandro Martín como en 10 minutos Richard Richard ay señor nada pues ya nos despedimos ya a Carlos para ir más o menos presentando ya a la siguiente ponente bueno ha sido un placer chicos sí sí bueno todavía vamos con tiempo así que a ver bueno Carlos chao despídete de la gente si quieres bueno esto fue la camiseta que se ganó para el otro lado que se ganó Daniel y también se ganó un fan de stickers esto de estar en cámara no es lo mío vale bueno bueno gente un placer adiós bueno ahora vamos a pasar a la siguiente charla que le va a dar Yodra la voy introduciendo yo por aquí Yodra estoy metiendo aquí aquí está hola Yodra vamos con tiempo en verdad así que si quieres también después alagarte un poquito más como tú veas pues perfecto no creo que bueno yo ahora también participó el año pasado que estuvo con Adaloft y va a hablarnos un poco sobre las como las habilidades esenciales en inglés esencial skills que necesitamos todos realmente así que si quieres quieres empezar ya quieres comentar algo antes como quieran vale pues si quieres empezamos ya así que pues nada te dejamos sol para que vas a compartir pantalla o algo la meto yo vale te dejamos solo ya bueno chao bueno bueno pues nada empezamos bueno mi nombre es Yodra y yo estudié la ingeniería informática cuando todavía no era grado hice la ingeniería de sistemas y bueno ahora mismo estoy trabajando en LeanMind igual que Jorge soy compi de Jorge y bueno me robó un poco la frase porque yo lo llevo diciendo ya hace un tiempito que yo también me considero pues agnóstica el lenguaje porque bueno he tocado de todo y durante estos dos añitos que llevo en LeanMind pues más todavía desde Mobile C Java JavaScript Angular React no sé de todo entonces bueno también además de trabajar en LeanMind pues soy profesora en los cursos de Frowning y Full Stack de la EOI de la Escuela de Organización Industrial que seguro que algunos lo conocen y bueno soy organizadora de Adon of Dev que bueno bien lo contó antes Jorge es una comunidad de mujeres desarrolladoras donde potenciamos básicamente eso visibilizar a las mujeres dentro de este sector y bueno nada que quien quiera cualquiera que quiera participar en la comunidad pues puede escribirnos directamente y bueno yo lo que les vengo a hablar un poco es básicamente contarles una pequeña historia entonces bueno lo que me gustaría seguramente vaya bastante sobrada de tiempo entonces si les parece o bien van poniendo las preguntas que se les ocurran o comentarios y demás en el chat o se los apuntan para el final e intentamos tener ahí una pequeña charlita como se pueda con esto de que no las tengo aquí presentes entonces nada bueno yo voy a hablar de Adasa que es una una chica que estudió el grado de ingeniería informática y que bueno que está a punto de terminar las prácticas de empresas y actualmente pues es una más dentro del equipo en su día a día Adasa tiene reuniones de equipo en las que suelen discutir posibles soluciones donde ella también tiene que aportar y explicar lo que lo que piensa al respecto ¿no? en ocasiones Adasa también tiene que exponer ella sus propias ideas ¿no? sus propias soluciones y bueno esto muchas veces no se lleva a cabo otras veces se lleva a cabo tal y como ella lo propone y normalmente lo que suele pasar es que bueno gracias a generar esta discusión hablar de su idea se genera un debate sano y se llega a soluciones más apropiadas en los primeros días a Adasa le daba bastante miedo dar su opinión pero el equipo le ayudó a soltarse y se dio cuenta de que expresando estas ideas o sugerencias ella aprendía muchísimo más y aportaba valor al equipo Adasa pasa mucho tiempo peleándose con problemas que no sabe cómo resolver muchas veces se va frustrada a casa porque siente que no es capaz de avanzar en las tareas que tiene uno de sus compañeros se dio cuenta de esto y le preguntó cuando Adasa le comentó qué problema tenía su compañero le dijo que esto ya le había pasado muchas veces y le dio algunos recursos que le ayudarían a solventarlo Adasa aprendió que debía hablar más con sus compañeros de las dificultades a las que se va enfrentando en el día a día ya que muchas veces esto le ayuda a coger un camino apropiado con el paso de los días también se dio cuenta de que si cambiaba de contexto por ejemplo iba a programar con otra persona o se ponía un rato a revisar el correo y hacer tareas un poco más sencillas al volver a la tarea que la traía un poco de cabeza estaba ahora más fresca y era capaz de buscar nuevas formas de enfrentarse al problema que tenía Adasa durante sus prácticas está aprendiendo a trabajar en peer programming esta es una forma de trabajar en la que dos personas programan juntas en el mismo ordenador y esto le ha ayudado a ver que el código que implementa no es de ella sino que es de todo el equipo por lo que cuando ella recibe feedback para mejorar ese código entiende que no es nada personal contra ella al trabajar de este modo con perfiles también de distinto tipo con más experiencia o menos experiencia Adasa se ha dado cuenta de que puede aportar sin importar que aún ella no tenga tanta experiencia como otros son muchas horas las que Adasa pasa trabajando con sus compañeros su actitud positiva y el buen rollo que transmite la ayudan a contar con un ambiente de trabajo bastante agradable por supuesto Adasa no está de buen humor todos los días pero intenta que esto no le afecte en el trabajo del mismo modo cuando Adasa ve a un compañero bajo de ánimo intenta ser empática y no forzarlo también cuando Adasa quiere dar feedback a sus compañeros a sus compañeros suele pensar que que se lo va a dar a sí misma de modo que no dice nada que a ella pudiera hacerla sentir mal al final sabe que son un equipo y que poco a poco se está convirtiendo en una en su segunda familia y aunque no todos todos los que trabajen con ella pues sean especialmente de su agrado Adasa sabe también que no todo puede ser trabajar y muchos días son bastante estresantes para convertirlo lo que hace es practicar una de sus aficiones que es el boxeo y con esto consigue desconectar para enfrentarse con ganas a lo que le espera cada día pero no todos los días Adasa está al 100% y aunque lo intente esto lo que hace es agotarla cada vez más hace poco Adasa vio que una de sus compañeras avisó de que no llegaba una entrega que tenían prevista también que otro compañero comentaba que no sabía cómo hacer lo que le estaban pidiendo que implementara Adasa no no se había planteado que se pudiera hacer eso ella pensaba que tenía que darlo todo siempre no tuvo en cuenta que el no también era una opción Adasa sabe que aún aún tiene muchísimo que aprender y por eso todas las semanas saca algo de tiempo para leer artículos libros y hacer alguna cata de programación además de asistir a eventos no solo por las charlas que hay en él sino porque también conoce a gente nueva y con la que puede compartir diferentes experiencias Adasa suele marcarse objetivos y ser constante en cumplirlo en conseguirlo manteniendo un equilibrio por supuesto con su hobby y con la familia durante las prácticas de empresa Adasa ha sabido adaptarse al equipo como hemos visto ha aportado ha sugerido ha generado buen ambiente poniéndose en el lugar de los compañeros ha preguntado cuando no sabe y ha avisado cuando no llega demostrando que es una gran profesional gracias a todo esto ha conseguido su primer contrato laboral y bueno un poco lo que quiero que se lleven es es esta frase y es que sean o intenten ser el compañero con el que quieren trabajar y no del que quieran huir en el día a día de nuestro trabajo nos vamos a encontrar con diferentes tipos de personas más afines o menos afines con las que tengamos distintas distintos momentos y vamos a tener que aprender a enfrentarnos a esos momentos y a resolver esos conflictos a lo mejor de forma positiva y bueno básicamente es que no no solo es importante estar a la última en las tecnologías sino que las habilidades blandas puedan incluso tener más peso a la hora por ejemplo de elegir compañeros cuando nosotros hacemos una entrevista una de las cosas que más valoramos es estar a gusto tanto la persona en la que entrevistamos como con nosotros como nosotros con ella y nada muchas gracias si tienen alguna pregunta y quieren hacer algún comentario aquí estamos otra vez a ver mira aquí vemos corazoncitos corazoncitos aplausos bueno me gusta esta conclusión yo quería comentar algo más que una más que una pregunta sino que me ha gustado mucho esta charla sobre todo porque últimamente justo esta semana al menos personalmente y sé que varios compañeros también nos hemos sentido como bastante ofuscados en clase con la cantidad de cosas y de trabajo y de todo además con este tema de la semipresencialidad que son los trabajos en grupo todo eso y la verdad es que ha sido como me ha dado como un empujoncito más como que me ha motivado ha sido como también un llamado de atención también a escucharnos a nosotros mismos es decir tampoco podemos estar siempre trabajando dando el máximo también tenemos que escucharnos relajarnos darnos nuestro tiempo así como también dar nuestro tiempo darle el tiempo también a nuestros compañeros y demás y que al fin y al cabo el saber comunicarnos y demás al final es lo que ahora le dará base a nuestro equipo si es que estamos en algún trabajo o lo que sea y que es súper importante entonces la verdad es que me ha gustado muchas gracias me alegro un montón sí totalmente estoy totalmente de acuerdo ahí estamos mira Alexandra ¿oy? como yo dice ¿qué técnicas para desconectar en el teletrabajo recomiendas? gracias Ale bueno no sé al final yo creo que las aficiones que tú tengas son las que más te van a ayudar yo hace no mucho estuve con con bastante estrés en el trabajo y y a mí me gustan mucho las manualidades entonces era justamente Halloween y me puse a hacer una chorrada para decorar aquí de Halloween para esos días pues simplemente ponerme con con eso a cortar un cartón y no sé qué pues ya me me evadí de todos los pensamientos y estaba enfocada en eso que al final es un poco lo que buscamos y tal y bueno yo practico yoga también y no sé pero al final es lo que yo creo que al final es lo que te guste a ti es lo que mejor te va a ir aunque nos guste trabajar y nos guste y nos encante el desarrollo y la informática y demás pero tenemos que buscarnos otro tipo de hobby bien gimnasio salir a pasear no sé cualquier cosita de esto mira hay otra pregunta por aquí de Bárbara para ti ¿qué porcentaje de importancia tienen las habilidades técnicas frente a las soft skills? hombre las habilidades técnicas son bastante importantes también pero es cierto que con el paso del tiempo o sea ya me estoy haciendo un poquito mayor y voy valorando mucho más las habilidades blandas las soft skills porque al final son las que son más difíciles de adquirir porque ya nosotros tenemos una forma de ser y es muy difícil cambiarla ahí creo que a lo mejor hay un problema y es que no nos enseñan desde chiquititos este tipo de habilidades ¿no? desde el colegio para que sepamos un poco eso si nos dicen que trabajemos en equipo y tal pero no es lo mismo que trabajar en un curro en equipo ahora en remoto que hay mucha gente que no está acostumbrada etcétera entonces para mí valen las técnicas se pueden ir adquiriendo poco a poco sí mira Carlos aquí está la pregunta de Carlos si la quieres leer tú o la leo yo alguna otra cosa que te hubiera gustado que te contaran cuando empezaste a trabajar pues no sé no sé la verdad o sea la charla esta un poco la saqué por eso porque porque por lo menos yo en la ingeniería que hice no teníamos la asignatura que tienen ahora de psicología inteligencia emocional se llama inteligencia emocional exacto y seguramente me hubiera venido muy bien haberla tenido entonces valorar ese tipo de cosas cuando las tenemos porque muchas veces pensamos que no que no son tan importantes lo típico no les ponemos tanta atención porque pensamos que es más importante la parte técnica y creemos que esa parte no la vamos a trabajar tanto y al final pues te das cuenta de que si si hace falta sí creo creo lo mismo también a ver no sé si hay más preguntas vamos a esperar por si acaso como ves hay un delay ahí entre el chat y esto vamos a esperar a ver tienen un montón de tiempo para que les dejen un descansito que los tienen ahí con los no, sí ahora precisamente después de esta charla va a haber un descanso para que vayan por ahí a hacer lo que quieran yo qué sé hasta la siguiente charla a ver el formulario ah, verdad el formulario voy a enviarlo aprovecho este de aquí y lo paso mira Jorge va a preguntar justo va a aparecer ahora porque tengo el YouTube aquí entonces ahora va a aparecer aquí y ahora aquí justo voy a enviar mientras el formulario vale pues un poco lo que comentaba si alguna cosa te ha resonado o crees que que hay algo que puedas mejorar que crees que quizás pues no lo estás dando lo mejor tu mejor versión pues intentar pues leer también hay mucha literatura sobre esto no me preparé la verdad que ningún ningún recurso pero si puedo luego los pongo por Twitter hay un libro por ejemplo comunicación no violenta para intentar comunicarnos mejor con nuestros compañeros y demás que es bastante recomendable y bueno un poco yo creo que al final si te das cuenta de que ya estás con de que ya hay algo que no estás haciendo del todo bien ya ahí vas a empezar a cambiarlo y después la otra por supuesto es pedir feedback pedir feedback a tus compañeros y que no haya miedo a dártelo que por supuesto siempre en ese libro lo van a encontrar también de la mejor forma y por la mejor intención lo que comentaba un poco y si tú tienes que dar feedback a alguien intentar que sea que no no sea destructivo sino constructivo y que no le hagas daño perfecto a ver para qué están diciendo Kevin que fuerte me parece y nada yo creo que terminamos ya ahora si si te quieres despedir o algo aprovecha nada muchísimas gracias a toda la organización y por supuesto gracias por el esfuerzo que han hecho también para tener a tantas chicas ponentes esperamos que no haga falta estar detrás de ellas todo el tiempo si 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 ah mira una pregunta más aprovechamos antes de que te vaya ¿cuáles son las más importantes de las soft skills? la comunicación por supuesto gracias gracias Richard la comunicación el ser empático ser empático con tus compañeros y quizás la humildad también no no tener esta lucha de ego o o ser demasiado prepotente porque creas que tú sabes muchísimo de algo sino tener ahí un poquito de humildad que seguramente si te mueves un poco vas a ver que alguna carencia tienes y que siempre estamos para aprender siempre vamos a tener algo que aprender como se dice siempre hay alguien que sabe más que tú por supuesto pues nada yo creo que ya nos despidimos por aquí ahora nos vamos a ir a un descanso de la siguiente charla va a ser a las en punto a las 6 así que nada lo dejamos por aquí bueno mira que siguen preguntando no sé la última ya última pregunta que tú te haces sentir cómoda que tengan tu par cuando haces pay programming vale bueno una de las cosas que yo hago a veces es preguntarle a la otra persona cómo quiere hacer el pay y ahí ya también puedo decir yo cómo me gusta hacer el pay programming y y me gusta que sea bastante proactivo o proactiva o sea que me diga sin problemas cualquier cosa que se le ocurra si sin ningún problema normalmente no no suelo tener problemas que me interrumpan demasiado entonces a no ser de que en algún momento esté muy concentrada en algo entonces si digo oye pues apúntatelo y luego lo lo comentamos pero bueno proactividad diría que me enrollo mucho digo ahí no 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 está bien está bien está bien bueno por aquí bueno a la gente felicidades gracias así que gracias a ustedes pues nada ya nos vemos por aquí Yodra muchas gracias bueno chao pues nada gente ahora nos vamos a un descanso que la siguiente charla va a ser a la oye espérate a las 6 y 15 a las exacto a las 6 y cuarto y vamos a hacer un descanso ahora para que estire las piernas beba un poquito de agua o se cojan las cervecitas lo que prefiera así que nada nos vemos después chao chau Gracias. 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 And she says, let's just wait it out. You know, we can be all poetic and just lose our minds together. Yeah. hey wait i wasn't alone so i'm still waiting for my turn so 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de cualquier cosa a ver vale recordar que los quiz son para solamente para alumnos y el ganador solamente será si es un alumno y está inscrito también en el congreso ¿qué más? ¿qué más hay que recordar? se harán sorteos también ya lo saben hoy se harán sorteos, tranquilidad ¿qué más, qué más? bueno, el ganador de los quiz llevará una camiseta como esta más un pack de stickers y ¿qué más, qué más, qué más? ¿se me queda algo por ahí, Vanessa? en principio no yo creo que no, ¿no? bueno, en el sorteo también te puedes ganar otra cosa pero no sé si lo puedo comentar ya vale, van entrando algunos que están por ahí seguro vale, aquí dice un saludo a todos a las fans de Trap tengo un buen día vale discriminación Jesús lo que hay esto es para los alumnos realmente mira, mira, mira qué fuerte no sé si Jorge será alumno tuyo ahora mismo pero está ganando un aprobado ahí sí, sí, sí vale, bueno ya va entrando más gente así que vale vamos a empezar ya a ver tener por aquí bueno, ahora vamos a la siguiente charla va a ser de Alberto lo vamos introduciendo aquí a ver Alberto te meto ya hola, hola hola Alberto ¿cómo estás? ¿me se oye? sí, se escucha y se ve perfecto vale y bueno, quiero recordar antes Daniel del Castillo por favor envíanos un un correo o un mensaje por Twitter o Instagram o lo que sea como que ganaste antes el el quiz para tenerlo si te acuerdas que te veo por el chat ahora vale bueno, la siguiente charla va a tratar sobre RAS que lo va a hablar Alberto que seguro que le será muy interesante y así también hace un poco de comparaciones que ahora se escucha mucho la comparación con SebasMás y todo esto así que para que lo conozcan si quieres Alberto bueno van a ser las y 10 si quieres si me das más tiempo mejor porque esta charla es la charla más difícil que yo nunca porque condensar un tema o sea, no es densa pero precisamente el reto ha sido que no sea densa y explicarlo todo si me das minutos extra sobre todo para que la gente pueda hacer preguntas empezamos ya empezamos ya, claro pues te dejamos nosotros aquí te dejamos solo y te meto aquí esto se ve la pantalla, ¿no? sí y ya te dejo solo aquí para que empieces bueno muy bien pues nada muchas gracias lo primero muchísimas gracias a los compañeros organizadores por tenerme aquí aguantarme en la turra de Rust soy Alberto Ruiz soy titulado de la Universidad de Las Palmas de los Canariones y me enteré un poco de esto por Jesús o Pablo no me acuerdo bueno, da igual que digo voy a contar un poco estas cositas que me gustaría que me las contaran a mí si no las supiera y voy a hablar de Rust yo asumo que saben un poquito de programación no no es un tutorial de Rust voy a hablar de por qué Rust este es importante voy a enseñar ejemplos de código si no los entienden del todo no pasa nada intenten son simples y lo que intento es destilar la idea de por qué Rust es diferente y por qué es interesante bien entonces un poquito sobre mí del tipo de cosas que he hecho yo me he dedicado casi toda mi carrera profesional a Linux entorno de escritorio en Linux navegadores web engines de 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 renderizado web hace poco estuve trabajando en temas de hardware en firmware UEFI para la gestión de arranque y entonces me dedico a la programación de sistemas que es para para lo que sé lenguajes como C C++ y Rust para lo que son interesantes y ahora ahora vamos a explicar por qué entonces voy a dar un repaso muy muy de alto nivel muy abstracto de un poco una clasificación de cara a explicar Rust y por qué Rust es importante una clasificación del lenguaje de programación familias del lenguaje de programación entonces de alguna manera aquí lo que intento es explicar ir desde los que son menos eficientes en términos de rendimiento como Python Javascript PHP Ruby aunque hoy en día hay intérpretes de estos lenguajes que son muy sofisticados como los de Javascript que hacen cosas que hace 10 o 15 años a nadie se le hubiera ocurrido que pudieran llegar a ser tan eficientes luego tienes a los lenguajes de con bytecode con máquinas virtuales tipo java .NET C Sharp y luego incluso tienes algunos de compilación estática y todas estas familias como Go o GrandVM que compila Java en estático pero todos estos lenguajes comparten una cosa en común y es que la gestión de la memoria es automática que tú como programador te puedes extraer de cuando creas memoria cuando la destruyes quién puede escribir en qué zona de la memoria y quién no claro esa digamos esa emancipación tiene un coste de rendimiento de tu programa donde en muchísimos casos esto no es algo malo ni bueno no lo cualifico pero hay muchísimos casos donde esto ese coste de rendimiento yo le voy a explicar un poquito por qué no es factible para ciertos casos de uso por ejemplo un engine de videojuegos quieres 300 frames por segundo tú no puedes parar cuando estás dibujando un frame tú no puedes parar a que el garbage collector diga ah pues me voy a poner aquí a limpiar tu basura no puede ser tú quieres que los frames vayan fluyendo para que la experiencia del usuario sea fluida igual con un engine de renderizado web como webkit en safari o como firefox etcétera pues para o otro caso son los sistemas operativos tú mientras están despachando procesos para que un proceso esté usando la cpu luego luce otro en ese cambio de contexto tú no puedes parar me voy a recolectar basura y que se fastidie el resto del sistema no entonces ahí es donde C y C++ tradicionalmente y algunos lenguajes con características similares es donde han tenido su nicho de mercado ¿qué pasa con estos lenguajes? que la gestión de memoria es manual que tú como programador a ti ni el compilador ni en tiempo de ejecución ni en tiempo de compilación tu entorno no te da una ayuda de cómo de cuándo liberar memoria y cuándo no y entonces todo eso lo tienes que hacer manualmente eso ocurre tanto en C como en C++ luego otro tema importante de aquí que es importante para luego algo sobre Rust aquí tengo una nota abajo que dice silos de código yo cuando escribo código en Python no lo puedo utilizar en Java cuando lo escribo en Java no lo puedo usar en .NET y cuando lo escribo en .NET no lo puedo usar en C++ casi nunca o por lo menos no de forma escalable no puedo ponerme a hacer una API y transparentemente consumirlas del otro lado sin embargo en C de forma relativa una de las cosas que son potentes de C es que tiene una interfaz universal todos los lenguajes casi todos los lenguajes del mundo pueden hablar con una librería de C y consumir una librería de C entre otras cosas porque todos los sistemas operativos exponen su su funcionalidad a través de de API DC bien vale esto es para poner en situación ¿qué pasa con los lenguajes con esos casos de uso donde C y C++ tienen un nicho irreemplazable hasta ahora? pues que el talón de Aquiles es la seguridad porque como tengo que hacer esa gestión manual de memoria no solo puedo tener leaks de memoria por ejemplo me olvidé de hacer free en un bucle y bueno pues me pongo ahí a consumir memoria sin tino eso es un problema y es una fuente de bugs en algunos casos puede llegar a ser de seguridad porque puede generar un ataque de negación de servicio con ese tipo de bugs pero no es el problema importante lo importante es por ejemplo OpenSSL es una librería criptográfica que se utiliza pues internet depende de esa librería que está escrita en C internet entero para cifrar las conexiones no es la única pero es la más popular y pues tuvo un fallo de seguridad hace unos años que se llamaba Heartbleed y le pusieron este logotipo tan bonito en la implementación de TLS TLS es el protocolo que hace que HTTP sea seguro es decir cuando visitas una página HTTP S es segura porque el socket con el que te conectas a ese servidor web va encriptado utilizando este protocolo seguro pues en la implementación a un fallo de seguridad y ¿cuál es el fallo de seguridad? que resulta que un atacante podía acceder a un buffer fuera de su rango un buffer de por ejemplo 8 bytes como el de el ejemplillo que he puesto aquí resulta que un atacante podía escribir fuera del rango del buffer ¿y por qué ocurrió esto? pues es un fallo muy común en C en C tú tienes un punto de memoria y puedes hacer lo que te dé la gana con él el compilador no te va a decir nada y en tiempo de ejecución tampoco va a pasar nada y dice bueno pero esto pasará muy poco ¿no? esto para las cuatro librerías de C que hay si mi programa está hecho en .net mi aplicación web pues resulta que es el tipo de vulnerabilidad más frecuente y la fuente de vulnerabilidad vulnerabilidad severa más frecuente también con lo cual es un problema muy serio y esto ocurre porque toda la infraestructura crítica los sistemas operativos los protocolos de red están todos implementados en C porque ningún otro lenguaje hasta ahora ningún otro lenguaje cumplía esa función y al mismo tiempo te daba esa seguridad de gestionar la memoria de manera segura entonces llega Mozilla Mozilla es el sponsor del navegador Firefox y el navegador Firefox viene del navegador Netscape que es un proyecto enorme mastodontico en C++ y están cansados de lidiar con problemas de seguridad como cualquier otro navegador no solo Firefox y están cansados de lidiar con C++ para escalar un proyecto grande entonces desarrollan Rust como un proyecto de I más D hace bastantes años ya y el objetivo con Rust es crear un lenguaje que sea efectivo perdón eficiente que tenga la velocidad de C que sea productivo que tenga abstracciones que tenga herramientas que tenga un ecosistema alrededor de lo que te espera de un lenguaje de programación moderno como tenemos hoy en día con JavaScript o con .NET tienes toda una serie de herramientas alrededor para hacer baterías de T tienes abstracciones para poder componer cosas tienes una comunidad en la que subir módulos que sea universal y hablamos de la universalidad de C de la capacidad de cualquier otro lenguaje de comunicarse con una librería de C bueno pues Rust te permite emitir código que es compatible con la interfaz de C con lo cual tú puedes reimplementar una librería de C en Rust y que el consumidor de esa librería no se entere y esto es muy potente porque te permite hablamos de los silos de código antes te permite coger un proyecto existente como era el caso de Mozilla y no tener que reescribirlo todo para poder ejecutarlo en Rust sino dices no voy a coger el engine de CSS y voy a reimplementar eso primero y eso lo hago en Rust entonces ya tengo solo una parte y es una de las razones por la que se llama Rust el código porque vas oxidando el código poco a poco y vas invadiendo todas las implementaciones a medida que haces cosas nuevas en lugar de reemplazarlo todo de cero a medida que haces cosas nuevas las vas haciendo solo en Rust y que además sea seguro bien y ahora vamos a entrar en la chicha ¿cómo consigue Rust resolver este problema que lleva cuciando la industria tanto tiempo para este tipo de problemas? bueno voy a dar unos ejemplitos aquí no se distraigan mucho con la sintaxis cualquiera que haya visto Javascript o CSS más más Java va a hacerse una idea somera de que estamos viendo aquí entonces vamos a centrarnos en el ejemplo de la izquierda tenemos una función main a la que creamos una variable que se llama un valor y le asignamos uno como valor inicial y luego le asignamos otro valor que es el 2 y luego lo intentamos imprimir por pantalla bueno pues esto no falla y por qué no falla pues no dice el compilador pues yo no puedo asignar dos veces a una variable inmutable uy y esto por qué porque el compilador de rast te va a pedir que si quieres modificar variables las teclares mutables es decir modificables para eso tenemos en el ejemplo de la derecha hemos resuelto el problema tenemos un keyword que es explícito que es la variable mut y uno puede decir oye pues si le pongo mut a todo y ya está claro pero es que entonces el compilador se va a quejar no te va a petar pero te va a dar un warning un aviso y te va a decir oye estás usando mut en una variable que no estás modificando yo creo que mejor la quitas y como te va a estar soltando un montón de warning lo vas a quitar y esto permite que el compilador sepa que puede escribir y que no e incluso en tiempo de ejecución puede añadir salvaguardas para que nadie pueda escribir en esa zona de memoria entonces tenemos la mutabilidad por un lado por otro lado tenemos a la peor pesadilla del que está aprendiendo rast que yo lo he traducido como auditor de préstamo es el borrow checker que cuando lean documentación en inglés se lo van a encontrar por todos lados que esto es es una de las partes incómodas de aprender rast porque cada vez que intentas escribir código que estás acostumbrado o bien porque vienes de c o bien porque intuitivamente vienes de otro lenguaje y dices bueno pues meto esta variable aquí y ahora entenderemos por qué cuando explique el ejemplo te va a estar molestando todo el rato entonces vamos a ver este ejemplo para explicar lo que es el auditor de préstamo creamos aquí una estructura punto con dos campos x e y una coordenada una función menor que busca la menor de las dos coordenadas a partir de una variable punto y luego en la función principal creamos una variable origen de tipo punto con coordenadas uno y dos y buscamos el menor de los dos le pasamos la variable a origen como argumento a menor y aquí que ocurre aquí la variable no se está copiando como por ejemplo podríamos pensar en c en c copiaríamos la estructura no aquí lo que estamos haciendo es le estamos pasando el digamos la propiedad el título de la propiedad de de esos datos que están en la variable origen se la estamos pasando a la función y la función se va a adueñar de ese dato ahora es mío lo consume y cuando llegamos al final que tengo esa flechita roja si por ejemplo fuera una clase más compleja con un destructor pues ahí es donde se destruiría el dato llega al final del ámbito y esto es lo que llamamos la longevidad de la de la variable el compilador de RAS calcula vale he asignado la variable aquí el dato nace aquí y muere aquí y eso es en inglés lifetime el lifetime la longevidad de una variable y esto es importantísimo porque en conjunto con la capacidad de calcular quién es el dueño porque sólo puede tener un dueño y ahora lo vemos en el ejemplo de la izquierda en el ejemplo de la izquierda después que es exactamente igual perdón de la derecha el ejemplo de la derecha que es exactamente igual que la izquierda añadimos una línea a la función main y volvemos a intentar acceder a la variable origen y nos peta ¿por qué nos peta? pues porque la variable origen se la hemos pasado la función menor yo ya no soy el dueño la función main ya no es el dueño de esa variable esto es importante por ejemplo en código multihilo la idea de que sólo hay un dueño te resuelve un montón de problemas de seguridad y de integridad de datos después tienes corrupción de datos etcétera esta digamos esta regla que hace que programarse sea un poquito más tedioso te hace pensar cuando encuentras este fallo y esto ¿por qué me peta? si estoy aquí la tengo aquí declarada y tal te hace pensar y te hace construir una ideología nueva sobre cómo programar de forma segura y de hecho mucha gente que programa en C en C++ y pasa suficiente tiempo en RAST cuando vuelve a C como el compilador le ha estado dando cogotazos todo el rato cuando vuelve a C dice uy no esto no lo puedo hacer y mucha gente lo dice que escribe mejor código en C y código más seguro en C++ después de haber de haberse convertido es un programador de RAST bien entonces el ejemplo anterior de que yo quería usar esa variable entonces ¿qué pasa? que yo tengo que copiar los datos cada vez que quiero compartirlos no existe la idea del borro del préstamo o referencia en C en C++ para la gente que venga en C++ o de Java tú puedes prestarle un dato sin copiarlo a otra a una función entonces aquí esto se hace con el ampersand si ven la declaración de la función antes del tipo punto hemos puesto un ampersand y al pasarle la variable origen también le ponemos el ampersand delante entonces con esto lo que estamos diciendo es te la voy a prestar durante tu ejecución y cuando termines ya sigo yo con ello entonces el compilador tiene una serie de normas que por ejemplo dicen solo puede haber un préstamo mutable este es de solo lectura y no me quiero meter aquí pero los préstamos pueden ser mutables o es solo lectura solo puede haber un préstamo solo lectura y puedes prestar en modo perdón solo puede haber un préstamo en modo mutable y muchos en modo lectura como este entonces este es otro de los mecanismos con los que sin hacer copias de forma muy eficiente puedes tener el compilador puede asegurarse de que de que hay integridad en los datos de que no se escriben desde distintos puntos de distintos islos de ejecución etcétera entonces por repasar el compilador de Rust es tu peor pesadilla cuando te pongas a aprender lo vas a pasar un poquito mal al principio hasta que ese modelo que estoy intentando explicar aquí lo interiorice por la mutabilidad a la hora el compilador te va a intentar obligar que solo declares como mutable lo único estrictamente necesario por la longevidad porque no vas a poder usar datos después de destruirlo y el compilador se va a dar cuenta no lo vas a no te vas a dar cuenta cuando te pete el programa porque sí sino el compilador te va a decir no, no, no esto no lo puedes hacer la propiedad en la que el compilador te dice oye solo puede haber un dueño de esto no puedes pasarle cosas a cuatro funciones y tres hilos y tal y la verificación de límites que no he puesto ejemplo de eso porque no quiero alargar la charla pero la idea es que el buffer overflow de OpenSSL que comentamos antes tanto en tiempo de compilación como en tiempo de ejecución Rust no te permite acceder a memoria fuera de los rangos por ejemplo tienes un array de cinco elementos no vas a poder acceder al sexto ni siquiera si es un vector y es dinámico porque alguien te ha metido el usuario ha metido un valor arbitrario en tiempo de ejecución si tú intentas acceder a ese valor extra que hay después que es basura y que te puede permitir crear un exploit de seguridad en tiempo de ejecución va a parar el programa y decir no el programa está intentando hacer algo que no puede ser porque en tiempo de ejecución he calculado cuál es el el tamaño del vector y aquí hay alguien intentando leerme aquí y esto no puede ser bien ¿qué pasa? que todo esto es muy guay pero es un modelo muy estricto si yo quiero reemplazar en C y por ejemplo quiero consumir otras librerías de C que son inseguras ¿qué pasa entonces? bueno pues Rust te permite saltarte las reglas de manera controlada y de manera controlada es importante porque si luego tienes un problema de seguridad sabes dónde vas a tener que depurar porque lo que voy a explicar ahora que es los bloques unsafe los bloques inseguros lo que te permiten es precisamente eso saltarte las reglas decir tararí que te vi que yo quiero hacer aritmética de punteros y aquí por ejemplo tenemos un un array que declaramos arriba nums creamos un puntero en Rust existen los punteros pero si quieres hacer cosas locas con los punteros tienes que irte a un bloque unsafe te tienes que saltar las reglas le tienes que decir a compilador déjame que yo controlo vale y ahí pues imprimimos por pantalla ahí me lío un poco pero básicamente el offset 5 lo que estoy haciendo ahí es salirme totalmente del ámbito del array estoy haciendo un buffer overflow ahí y Rust me está dejando pero claro porque me estoy saltando las reglas esto si le quitara land safe petaría la idea de land safe es esa que puede ser locura si lo necesito o por temas de eso que estoy consumiendo una API DC que es intrínsecamente insegura voy a necesitar un save para que el compilador me deje usarla o si sé lo que estoy haciendo y necesito velocidad y si hago las cosas de la manera que el compilador me va a obligar voy a tener una implementación más lenta y yo sé lo que estoy haciendo y van a ser cuatro líneas y el día que las tenga que depurar porque ha pasado algo que sé que es porque porque tengo código inseguro sé que son esas cuatro líneas y no el resto del código hay un montón de cosas sobre las que no voy a cubrir aquí sobre por qué es tan interesante tan fácil de usar cuando ya te has peleado con el porro checker tiene cosas súper interesantes para crear abstracciones tiene un sistema de abstracción muy minimalista tiene test integrado es súper fácil hacer test unitarios en RAST que en Science++ es un infierno y viene con todo todo el ecosistema de herramientas integrado en una herramienta que se llama Cargo aquí en la captura de pantalla tengo cómo crear un proyecto en Cargo con un Hola Mundo y cómo lo compilo con Cargo entonces Cargo es una capa de abstracción sobre el compilador de RAST y te permite consumir dependencia de un servicio que se llama Crates.io que es una comunidad de desarrolladores de RAST donde pues esto es como NPM en Javascript o Python Index Package Index no sé qué de Python Python Index Package o algo así vamos a hacer PIP o PIP y el NPM el Nuget o el Maven en otros lenguajes pues esto es lo mismo hay una comunidad de desarrolladores que ponen todos sus módulos aquí todo esto se descarga es igual que en Go todo se descarga se compila estáticamente y tienes un binario que lo puedes ejecutar donde quieras ¿y quién usa RAST en producción? pues toda esta gente Jesús pues toda esta gente obviamente Mozilla con Firefox Red Hat ya usa RAST en varios componentes de Linux Amazon Web Services que es donde trabajo yo usamos RAST para componentes críticos de las máquinas virtuales que ejecutan Easy2 la parte de computación elástica y otro montón de cosas se está se está popularizando mucho Oxide es una startup californiana de gente que viene de San Microsystem que lo está utilizando para hacer firmware de placas de servidores y está haciendo que todo el firmware esté criptográficamente validado para que nadie pueda hacer escalación de privilegios porque se haya conseguido meter en el firmware de tu equipo es súper interesante Microsoft Discord Facebook Tesla Google o sea que no esto no es un invento de cuatro frikis esto se está usando para cosas muy serias sé que se está usando también en engines de videojuegos para algunas partes pero no puedo decir de qué empresa porque me matan y ya está espero haber hecho el argumento express de por qué Raz es interesante y estoy abierto a preguntas muchas gracias a todos estamos aquí de nuevo a ver muy bien vamos a pasar a ver si hay preguntas por ahí que sé que hay en verdad gente que tiene dudas sobre Raz y tal que se está escuchando bastante ahora a ver si salen por aquí que como hay un delay de unos 10 segundos más o menos antes vi una pregunta a ver si la encuentro alguien que comentó algo estabas hablando y Daniel había puesto esto o un double free por el otro lado efectivamente si claro todo eso va la gestión manual de memoria va por ahí puedes tener errores tontos pero es que hay gente que conozco programadores DC que probablemente son de los 100 programadores de los 100 mejores programadores DC del mundo y los errores tipo me olvidé de un free son menos frecuentes pero otros tipos de errores por ejemplo cuando compone dos librerías que son que es difícil de controlar por muy buen programador que sea pues si la otra librería libera la memoria o explica muy mal como tienes que usar esa memoria que te devuelve una función si la tienes que liberar o no por muy buen programador que sea si una librería está mal documentada pues te tienes que ponerle el código fuente y puedes o sea no es lo buen programador que sea sino hay problemas inherentes que no te puede saltar por muy buen programador que sea es la idea que quiero transmitir por aquí también está José comenta esto he visto que RAS tiene documentación propia y muy bien hecha pero si no me me muena mucho leer ¿recomiendas algún curso o recurso audiovisual para aprender RAS yo no conozco ninguno pero si te recomiendo que leas te recomiendo que leas el libro de RAS Book que lo tengo aquí enlazado es difícil he intentado aquí hacer precisamente esto explicar gráficamente todo esto pero es muy difícil pillar RAS sin sentarse con paciencia es la parte del principio ya cuando cuando saltas la barrera principal de intentar el borrow checker y los trades y las cuatro cositas que son poco especiales en RAS o menos familiares si vienen en lenguajes más populares cuando ya te saltas esto es un lenguaje muy agradecido ya cuando pillas ves la luz y dices hostia vale ya está y a partir de ahí es un lenguaje muy agradecido pero yo me cuesta recomendarte que no te leas que no te leas el libro de RAS porque es importante pillar esos conceptos para poder ser efectivo aquí Miguel había preguntado en cuanto a trabajar con librerías gráficas ¿hay alguna diferencia en cómo comparan C++ y RAS la diferencia está en bueno primero que crear crear código complejo con C++ es muy difícil cada vez el lenguaje es más complejo se le añaden más cosas entonces te vienen librerías que te vienen con un estilo de C++ luego otro entonces yo la mayoría de los engines de videojuegos están hechos en C++ pero también son cada vez más difíciles de mantener entonces lo interesante de RAS es tener toda esa potencia de un lenguaje mal llamado de bajo nivel de un lenguaje eficiente pero que tiene extracciones y te ayuda a desarrollar con metodologías más productivas entonces para mí la clave está ahí que es más seguro que va a ser más robusto tu código por las cosas que he contado pero también te permite escalar un proyecto de manera más fácil crear proyectos con millones de líneas de código que sean mucho más mantenibles que con C++ hay un montón de preguntas en verdad bueno como vamos bien de tiempo vamos bien de tiempo estoy contento así que mira Pablo aquí está el mayor drawback yo diría que uno es la curva de aprendizaje es un lenguaje raro porque como es innovador y que ha creado cosas lo de pelearte con el borrow checker cuando compilas es algo que no vas a encontrar en ningún otro lenguaje entonces son conceptos que tú no has dado en fundamentos de la programación ni no son cosas nuevas la curva de aprendizaje es un problema el otro problema es que es un lenguaje que está madurando entonces tiene una librería estándar relativamente espartana lo bueno es que tiene Scrates que tiene un ecosistema muy grande pero claro hay algunas de esas librerías para hacer cosas que tú y yo consideraríamos fundamentales en una lenguaje como Python o .NET una librería de acceder a HTTP de forma asíncrona pues a lo mejor hay 3 o 4 no es como en Python que viene baterías incluidas y dice vale esta es la librería de HTTP de Python entonces RAST le falta madurez por ese lado y luego para mí que soy integrador de sistemas y me dedico a sacar distribuciones de Linux para que las usen los usuarios la AVI si tú compilas una librería de RAST librería y la consumes de forma dinámica no en compilación estática pero de forma dinámica porque la quieres lanzar con tu distro o lo que sea desde un binario de RAST tienes que hacerlo con la misma versión del compilador porque esa interfaz no es estable es un problema un poco relativo porque la mayor parte del tiempo vas a compilar todo de forma estática en un solo binario y como tienes la AVI de C para exportar a PNC pues tienes esa manera de escapar y tener una cosa estable para poder consumir pero la parte que me acuerdo es la curva de aprendizaje a ver Jesús acaba de decir aunque tengas que programar ¿crees que aprender RAST? sí programar en RAST o sea aprender RAST aprender pasar el Rubicón pasar la travesía al desierto decir soy el peor programador del mundo soy estúpido no entiendo esto leerte el libro de RAST y a lo mejor tirar cien doscientas mil líneas de código en RAST así pues haciendo chorradas haciendo ejemplos haciendo catas haciendo ver la luz en RAST y entender por qué el compilador te da tanto por saco y ya cuando la próxima que te sale un error ya sabes vale estoy usando esta variable aquí tengo que usar una referencia o copiar cuando llegas a ese punto y vuelves a C porque tienes que seguir usando C yo tengo que seguir usando C y probablemente no me emancipe de ese problema en mi vida pero cuando vuelves a C eres mejor programador esto es universal cualquiera que venga de C y haya pasado por RAST es un comentario súper común en la comunidad de RAST la siguiente aquí de Daniel pues opinas del estado de maduras del ecosistema de RAST yo creo que está muy maduro bastante más que a lo mejor yo empecé en 2017 entonces está años luz un montón de características básicas del lenguaje que no estaban ya están o sea mostré la diapositiva de antes las empresas que están usándolo en producción si quieres poner ah si espera un segundo vamos a ver AWS está usando RAST para levantar contenedores en en pues en 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 Easy2 o sea estamos hablando de cosas muy serias que se ejecutan muchas veces millones millones de instancias en con un montón de clientes entonces es un ecosistema muy maduro por cierto no mencionado es una comunidad de software libre no hay ninguna empresa que sea dueña de RAST y y está en un momento en el que está lo suficientemente maduro como para entrar y usarlo en producción pero lo suficientemente está tiernito todavía hay un montón de cositas que queda por arreglar o solidificar entonces es una oportunidad estupenda para que si quieren aprender el lenguaje una manera súper interesante es ayudar a desarrollar el lenguaje creando módulos que no existen o ayudando a desarrollar módulos o ayudando o participando en los procesos de decisión de características nuevas acaba de salir una pregunta vale yo uso Visual Studio Code US Code y está muy bien tiene una integración muy buena no no he usado primera mano ningún otro pero no me atrevo a recomendarte ningún otro la respuesta te voy a dar con Visual Studio Code Basket Utah está muy bien la integración mira aquí te puso José que fue el de leer ya sí te lo lees en un par de tardes o sea la idea de vale esto lo entiendo vale venga voy a poner a programar ir conectando las cosas lo importante luego es tirar código súper importante que busquen ejemplos curiosos o intentar arreglar bugs en librerías existentes y pelearse y pasar ese rubicón esa traviesa del desierto a que lo está diciendo Daniel muy bien sí la documentación es excelente o sea por eso hablan de la madurez del ecosistema la gente los líderes de la comunidad de Rust me parece que han sentado precedentes de ejemplo no solo de hacer las cosas bien sino una comunidad abierta diversa de preocuparse de no repetir los errores de otras comunidades de desarrollo de lenguaje donde pues son son los los cuatro frikis aquí no entra nadie somos nosotros los papas del tema no no es increíble la excelencia con la que han desarrollado esa comunidad y eso ha redundado en tener documentación estupenda hay grupos de trabajo para un montón de áreas pues para sistemas empotrados para la documentación hay un grupo de trabajo para los errores del compilador de hecho el compilador cuando peta te va a decir creo que te pasa esto y creo que lo puedes arreglar así y si quieres saber más sobre este error vete aquí y vamos tiene para mí de todos los lenguajes modernos uno de los mejores en ese sentido de los más maduros sirve para hacer programación funcional si Rust bebe de Haskell mucho y puedes hacer programación funcional con Rust no es funcional puro pero puedes hacer programación funcional pura con Rust la gente muchísima yo vivo en Madrid tenemos un grupo de usuarios de Rust y a las charlas viene muchísima gente de Haskell yo ese mundo no lo toco mucho porque vengo de sistemas pero la gente que viene del mundo funcional el mundo funcional está muy está flipada con Rust porque de alguna manera también une el mundo de la programación funcional con con la programación de sistemas que también es interesante la mayoría de los lenguajes de programación funcionales no son de sistemas están preguntando ¿qué extensiones usa? hay una oficial para para hay una herramienta que se llama Rust App que te ayuda a tener la última versión del compilador la última versión de cargo entonces si tú creas un proyecto con cargo y lo abres con uscode te va directamente a sugerir instálate este plugin instálate este otro y le das siguiente 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 y listo tenía pensado empezar con Python no había empezado antes con Rust no o sí no sé depende de lo que quieras a mí Python a mí me encanta Python soy muy pitonero Python es un lenguaje muy interesante para aprender a programar para construir un montón de cosas muy rápido para mí Rust viene cuando cuando te interesan este tipo de problemas que estaba que todo depende del tipo de problemas que quieras resolver si quieres hacer servicios web o o no sé es que depende de lo que quieras pero por ejemplo para un servicio web yo no me pondría con Rust a menos que tenga un requisito de eficiencia si necesito un montón de requests por segundo y seguridad a tope y tal venga Rust si no la productividad que vas a ganar con un lenguaje tipo Python me parece más interesante de todas maneras yo lo que te digo es aprende Python y cuando termines aprende Rust y cuando termines aprendes .net y cuando termines yo les recomiendo a todos que yo soy multilinguaje yo cada vez que hacer un lenguaje nuevo intento aprenderlo y tal no se estanquen en un solo lenguaje en un solo paradigma dedíquenle tiempo yo sé que es muy poco agradecido cuando ya cuando ya eres el maestro de Python y te sabes todos los trucos y te vas a otro lenguaje y es como cuando te mueres en el diablo y te quedas sin armadura pues esto es lo mismo te quedas ahí como me matan a mí todo el rato ya pero aguanta y cuando termines el tercer lenguaje te costará menos y el cuarto menos y en programación uno no puede yo creo con los lenguajes del ser humano también uno no puede modelar ideas que el lenguaje no te permite modelar cuanto más lenguajes aprendas vas a tener más capacidades de abordar un problema de forma distinta entonces mi idea es si Python ya te lo estabas planteando pues aprende Python pero cuando termines aprende otra cosa y si es RAS mejor vamos a hacer la última pregunta bueno aquí puso Daniel Ramos que los errores son una monada yo es que no vengo de funcional entonces todavía no me ha explicado nadie bien lo que es un monado entonces eso en el grupo de RAS de Madrid si quieres te meto y le preguntas ahí al friki de Haskell y él te sabe responder no te sé responder Haskell es uno de mis ya me tengo que aplicar el cuento que acabo de contar y buscar un ratito para aprender Haskell y la última pregunta ya para ir acabando Daniel RAS o NRLS utilizo el linter de RAS que viene integrado con los plugins bueno viene con RAS y integrado con los plugins de de WS Code pero no en general aparte de eso no utilizo más herramientas de tal me gustaría tener más tiempo para tirar código del que tengo en realidad porque yo ahora llevo equipos y estoy casi todo el día con la con el cliente de correo más que con el editor de texto entonces tiro menos código que me gustaría pero en mi equipo programamos RAS pues yo creo que ya estaría justo bueno justo a las menos cuartos muy bien así que yo creo que está guay no sé si alguno tiene alguna pregunta así muy importante ahora que aproveche y la haga ya bueno y si no ahí deje mi cuenta de twitter y me pueden buscar por ahí y si está todo también en la página ahí está darme la brasa no tengo problemas así que pues nada yo creo que te despedimos ya por aquí Alberto muchas gracias muy bien muchas gracias Oscar Vanessa espero que haya acudido y que no haya sido una turra no 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 súper interesante es verdad muy bien pues muchas gracias muchas gracias chao vale yo pasé el formulario de la charla no si si voy a pasar otra vez por otro caso si porque de repente hubo un montón de preguntas este es el formulario la charla la dejamos un rectito abierto a ver bueno ya Daniel se te quedó ahí la cosa vale ahora Vanessa cuenta que vamos a hacer ahora Vanessa vale chicas importante ahora llegó el momento el momento del sorteo ojo aquí si pueden participar todos especialmente todos no importa donde estén en principio así que no hace falta que sean alumnos vale cualquier persona vale que pasa ahora vamos a hacer un sorteo aleatorio con todos los con todas las personas que están conectadas actualmente que sucede necesitamos que todos ahora mismo hagan como mínimo un comentario ya mismo que comenten lo que sea que ahora una pantalla de personas si comenten todo de todo de todo lo que sea se va a sortear a ver comentamos el premio el que se lleve el sorteo va a ser un curso de Udemy que la persona elegirá la cual luego hablamos con él una camiseta como esta otra vez la vamos a enseñarla otra vez a ver aquí la vemos así se va a llevar una camiseta de esta un curso de Udemy también y un pad de stickers también así que todo el mundo va a participar aprovechen les voy a dar un poquito de tiempo para que comenten todo y y voy a actualizar esto para acoger a todos los participantes a ver aquí mira este era bueno un 5 son 6 crees comenten comenten aprovechen te van saliendo todos no Vanessa si en principio si déjame volver a revisar vale si me van apareciendo sigan sigan me van apareciendo todos vamos a esperar si aunque haga solamente un comentario ya es suficiente pero pueden comentar cuantas veces quieran vamos a aprovechar lo que la gente comenta y eso mañana empezamos a las 9 y media con una charla de Miguel que es una comunicación oral un trabajo con un alumno que la charla va a tratar sobre sobre Solid y todas estas cosas que más que más bueno a las 9 y media mañana van a ser dos turnos va a ser como el turno de mañana va a ser un un enlace a un directo y el turno de tarde va a ser otro enlace que más que más las charlas de alumnos comentar que son las charlas de alumnos son mañana por la mañana y el viernes por la mañana también que esas tienen que asistir sí o sí y rellenar el formulario sí o sí o sea si no rellenan esos formularios no van a poder optar al crédito para que lo sepan muy importante sí y ¿qué más? ¿se me queda algo? yo creo que no en principio eso sí vale pues yo creo que ya todos hemos comentado algo así que voy a coger a todos los participantes a todos los que me aparecieron aquí comparte toda la pantalla porque se ve cortado ya es que he compartido toda la pantalla pero creo que como cogió la ventana como tal lo lo vale acabo de refrescar para que me aparezcan los participantes vale vamos a copiar el premio curso de Udemy una camiseta del congreso con el diseño así tango por detrás y un pack de stickers ahí está todo el mundo por ejemplo vale creo que en una parte estás así vale lo voy a quitar vale bueno pero eso se puede quitar vale en principio copia a todos los participantes por favor si se ven en pantalla y dicen mira ahí no aparece mi nombre díganmelo aprovechen que hay tiempo si aprovechen díganme mira falto yo y los meto aquí porque en principio los copia a todos pero vale vale me comentan si están a ver que dicen falta alguien tengo suerte no yo creo que nadie ha dicho nada así que yo creo que todo el mundo se estaba viendo más o menos así que vale sí pues nada le damos dale dale a ver empezamos bueno chicas a ver quién se ve en esa camiseta a ver a ver a ver atentos a ver no 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 vale hay 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 vale vale primero háblanos como le he dicho a los demás háblanos por twitter o por el correo o instagram lo que sea pero háblanos si quieres pronunciate por el chat en plan como ganador te anotamos aquí ahora a lo mejor no está imagínate bueno no se fue de la de la conexión a ver hola vale pues ya estaría bueno si era el ganador lo hablamos contigo para ver el tema del curso y y eso y y bueno ya estaría ahora vamos a pasar a la siguiente charla guarda el nombre y eso Vanessa chicos no desanimen recuerden que el resto de días hay más premios más sorteos así que ustedes sigan participando sigan exacto sigan asistiendo y acuérdense que tienen que estar inscritos en el congreso sí 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 vale vale pues a dejar de compartir vale dejar de compartir ya eh ahora pasamos a la siguiente charla y la última de hoy que va a ser con Zayda que la voy a meter ya en el stream aquí está hola Zayda hola 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 qué tal bueno ella nos va a hablar sobre todo de qué vamos a hacer ¿no? cuando empecemos en el mundo laboral consejos y estas cosas y así que aprovechen a a preguntar luego al final y esas cosas que seguramente eh es muy útil porque realmente tú es mucha estudiamos pero no sabemos lo que vamos a hacer después o o cómo afrontar el trabajo y estas cosas así que aprovechen esta charla así que ya te dejamos Zayda aquí para que tú hagas tu presentación muy bien nosotros nos salimos comparte y yo meto ahora el el esto bueno voy a compartir voy a vale muy bien bueno buenas tardes a todos y todas como ya les han dicho bueno soy Zayda Zayda Guadalupe primero que nada dar gracias a la organización por darme voz y aportar mi pequeño granito de arena y lo que quiero es contarles un poquito basada en mi experiencia primero como becaria y luego pasé a formar parte de la plantilla de la empresa en la que estoy trabajando ahora entonces me gustaría explicarles pues lo que he visto durante este tiempo no solo como becaria o trabajadora sino ayudando a reclutar personal en mi empresa y que son las cosas más importantes porque lo primero que quiero que sepan que las empresas lo que quieren es reclutar talento bueno pues sigo adelante es un pequeño índice lo primero les voy a hablar pues un poquitito a la hora de buscar prácticas y primero que nada espero que estén buscando ya bueno lo ideal realmente es que les quede ya pocas asignaturas o solo o básicamente no las asignaturas sino el trabajo de fin de grado de manera que las prácticas en empresa o primero en otro caso primer empleo no si es prácticas prácticas que no no te ralenticen que tú puedas seguir estudiando de hecho lo importante es que acabes la carrera eso es lo más importante de todo y luego pues que que puedas empezar a trabajar pero no pasa nada si empiezas con anticipación y a buscar anticipate y busca desde ya esas empresas habrá un montón habrá un montón de empresas por eso tendrás que filtrar cuáles te interesan más y como supongo que todos sabemos las empresas tienen un cupo máximo de becarios por porcentaje dependiendo del número de empleados que tengan entonces por eso les recomiendo que se anticipen y vayan preguntando ya a sus compañeros de carrera por ejemplo que hayan hecho hayan hecho prácticas en otras empresas que les den su opinión el feedback de si realmente tuvieron un mentor que les apoyara que les diera información que les dieran un seguimiento pueden también pueden buscar empresas por internet congresos foros de empleo otro de los otro de las recomendaciones que les puedo dar bueno que no les hará tantas faltas si lo buscan con tiempo pero si están más apurados y tienen tres o cuatro a las que aplicar oye pregunta un poquitito intéresate un poco en esa empresa realmente vas a aplicar tus conocimientos esto lo digo porque yo en su momento yo cuando cuando hice las prácticas como hice el plan antiguo en mi época no había eso de prácticas obligatorias eran eran todas opcionales las prácticas de trabajo y a lo mejor no había tanta oferta por parte de las empresas a la hora de ofrecerte pues prácticas o no eran tan enriquecedoras no pillé la primera que en la que me seleccionaron a la primera a la que pregunté información porque al final no iba a desarrollar nada no era nada que me fuera a enriquecer a mí de las cosas que ya había estudiado entonces no pilles lo primero tú pregunta infórmate un poquito si puedes cómo esa empresa cómo trata los investiga cómo tratan sus empleados porque porque si a ti te interesa seguir adelante oye pues tiene que ser una empresa que te llame que te entre por los ojos pero porque tú sepas que tienen un tienen un personal de calidad y a nosotros nos interesa ve sin miedo esto tiene que ver con las entrevistas entrevistas tanto de trabajo como a la hora de entrevistarte para saber si 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 te interesa esa empresa bueno para empezar tienes que saber que si vas como becario tú vas a aprender o sea no tienes que tener miedo si piensas que no tienes el conocimiento suficiente si ves a lo mejor y buscas información de esa empresa y ves que utilizan pues código limpio las mejores prácticas tienen no sé qué partners y asociados son todos barclays bbwea o sea ves unas empresas y tú dices consale a lo mejor yo que no he sacado sobresaliente todas las asignaturas y vas a lo mejor con un poco de miedo porque crees que no te mereces hacer esas prácticas estás equivocado estás equivocada tú tienes que saber porque es que lo sabemos nosotros que como becario tú vas a aprender entonces a la hora de la entrevista tienes ya la habías escuchado seguramente en muchos meetups o te lo habían dicho tienes que ir con naturalidad ni ser pretencioso ni ir con miedo si eres una persona que eres más tímida o te cuesta mucho pues hay unos truquitos de psicología de oye pues si haces falta te tomas una valeriana y si no pues puedes puedes hacer un poquito de meditación o escuchar una música que te dé energía lo importante aquí es que cuando tú vas a la entrevista vas a tú a conocer esa empresa y esa empresa a conocerte un poco a ti es algo recíproco no te veas como que tú estás abajo y ellos están arriba al final a los dos les tiene que motivar y bueno esto vamos a seguir adelante lo siguiente lo siguiente de lo que les quiero hablar es tiene que ver con el conocimiento a ver vamos adelante vale conocimiento cuando yo digo que vas a aprender básicamente es porque no te piden todo el stack de todas las asignaturas en las que tú has trabajado si vas a hacer programación pues que venimos a ver algoritmias que te sepas algunos patrones de diseño algunas maneras de trabajar oye estupendo pero no te vas a saber todas las tecnologías con las que vas a trabajar la empresa en la que has sido seleccionado no te preocupes por ello vale he puesto en conocimiento y al mismo nivel y es súper importante el idioma vale al mismo nivel o sea un 50-50 el inglés es súper importante es que ustedes ya tienen que saberlo he puesto bueno empecé a poner a2 luego b1 b2 bueno puede llegar hasta el c1 nativo si quieres te van a requerir el nivel acorde a tus funciones que significa que habrá empresas en las que con el a2 pues bueno puedes 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 tirar para adelante porque sabes leer la documentación y a lo mejor pues no tendrás que hablar con clientes o no tendrás que hablar con personal de tu equipo que hable inglés pero sí que tienes que entender más o menos conforme tengas más responsabilidad y más tiempo de hablar en inglés bien sea con los propios de tu equipo o con clientes te exigirán más nivel de inglés es súper razonable muchas empresas a ver son y ahora más que se trabaja más en remoto y entonces están contratando más gente de a lo mejor no de tu localidad pues de otros países pues todavía cobra más importancia o sea si ya tenías un nivel de inglés básico yo te propondría que lo mejor haces porque cada vez más gente va a optar por eso eso es más relacionado con a lo mejor con el primer empleo puede ser porque con becarios pues normalmente no vas a optar a una beca en otro país sino en el tuyo propio pero si es verdad que tienes que pensar oye después de las prácticas y voy a trabajar y ahí entra en juego el tema del idioma es súper importante si tienes la oportunidad bueno de mejorarlo es un más es algo que tienes que hacerlo no es por obligaciones no es por no es porque yo lo diga es por por la necesidad del mercado porque la mayoría de de lo que vas a ver como como ayuda como documentación va a estar en inglés a menos que trabajes en una empresa que esté a lo mejor pues que sus mayores clientes sean franceses y pues casualidad que ahí tendrás que saber pero es algo como muy específico lo general es que sepas sepas inglés y y yo he tenido yo he tenido ejemplos de no contratar gente en mi empresa muy cualificada que no han tenido el nivel suficiente el nivel suficiente significa que como en mi empresa pues todas las todas las descripciones de las tareas toda la comunicación incluso interna aunque nosotros seamos españoles como siempre hay alguien que no lo es pues nos tenemos que comunicar entre todos nosotros y con ese idioma por medio y hemos tenido ejemplos de personas que no han podido optar y nos ha dado un poco de de rabia por el tema del idioma así que les animo y mucho a a que mejoren este tema con respecto a los conocimientos con los conocimientos básicos que ustedes tienen en la carrera es más que suficiente nadie les va a pedir a ver que notas sacaban esta asignatura que notas sacaban esta otra es verdad que cada uno de ustedes pues les gustará algo tendrán curiosidades y tendrá les gustará pues alguna rama en específica pues en esa rama en específica es lo que ustedes pueden aportar a la empresa pero no hace falta que sepan 20.000 herramientas ni 20.000 tecnologías porque es que ustedes tienen que saber lo que le dan a la carrera y si hay un poquito más de extra de información que sepan pues mejor para ustedes pero no es necesario vale entonces sabemos que un junior lo más que necesita lo más que va a necesitar y va a tener es motivación ahora les explico por qué vale esto es lo más importante esto es lo más importante está más que comprobado si tú no tienes motivación no vas a corregir todo lo demás si motivación significa querer ir a más querer mejorar querer aprender más tener esa curiosidad de yo sé que aunque estés empezando no importa o sea eso eso no se pierde y más si estás empezando yo creo que deberías tener mucha más motivación de querer conseguir tus objetivos el que seas no todos tienen los mismos objetivos esto se nota se nota un poquito en las entrevistas pero cuando más se nota obviamente es en el día a día porque bueno la entrevista es un rato y pueden ser varias entrevistas pueden ser varios ratos vale digo varias entrevistas porque bueno pues a lo mejor para un primer empleo pues tienes una entrevista a nivel personal una primera toma de contacto después tienes una entrevista un poco más técnica pues a lo mejor de código o a lo mejor te hacen un test o ver cómo te desenvuelves y bueno hay empresas que hacen pues a lo mejor hasta tres entrevistas pero dependiendo del tipo de empresa también entonces la motivación a lo mejor se ve un poquito más al principio porque te preguntarán que realmente qué es lo que quieres tú supongo que irás a la entrevista y habrá determinadas cosas que te interesen más y te interesen menos con la motivación se puede corregir que tú no tengas los conocimientos suficientes pero con muchos conocimientos y poca motivación no llegas lejos a lo mejor tú no quieres llegar lejos pero eso ya eso es otro problema esto es súper importante también he visto en mi trabajo también he visto esto cuando una persona carece de esta curiosidad y de estas ganas de mejorar a ver porque errores cometemos todos todos aquí nadie se salva y puedes cometer errores incluso varias veces a ver hay ejemplos y hay ejemplos pero si tú tienes ganas de hacer las cosas bien te vas a esforzar si te da igual pues no te vas a esforzar y ese no esfuerzo o esa carencia la ven los demás las ven los que trabajan contigo porque normalmente no vas a trabajar solo los ven tus compañeros de trabajo los ven tus jefes los ve el cliente todo el mundo tiene capacidad para analizar un poquito si hay un comportamiento así y entonces le puse el número uno porque este es el rey o la reina de todo sin motivación no vas a llegar muy lejos por eso he puesto habilidades o aptitudes porque esto va realmente en la persona y que otra cosa es muy importante súper importante la comunicación bueno esto es en cualquier trabajo no solo tiene que ser de desarrollo software cualquier trabajo la comunicación es súper importante pero si encima tienes el handicap digo handicap de trabajar en remoto seguro que alguna compañera ya habrá hablado de esto esto cobra todavía mucha más importancia he puesto tanto comunicación oral como comunicación escrita comunicación oral en el día a día bueno pues con videollamadas con reuniones porque es importante si es mucho más sencillo si todos hablan tu idioma nativo o sea si tu idioma es el castellano y todos hablan castellano pues va a ser mucho más sencillo si no es así y se tienen que adaptar todos a un idioma pues ya influye incluso la cultura de cada uno de nosotros es curioso pero yo que trabajo con muchos clientes ingleses y por eso recalco también el tema de la comunicación aunque yo me pueda comunicar con ellos con fluidez nosotros como los españoles nos damos cuenta españoles que hablamos inglés pero no nativos nos damos cuenta que el tema cultural también es importante ustedes saben si saben algo mínimo si de inglés que son sobre todo los británicos muy 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 educados muy no quiere decir que nosotros no lo seamos sino que ellos son dos tres peldaños por encima de de un poquito de postureo y educación y de gracias por todo siempre acaba la frase con un punto gracias saludos estas coletillas que es algo cultural porque en su cultura es así y en la nuestra no y no por ello dejamos de ser educados influye puede haber roces porque a ti se te olvide poner un gracias o sorry for lo siento por cuando ya lo has dicho anteriormente porque se pueden sentir ofendidos nos parecerá una tontería pero por eso digo que el tema de la comunicación es muy importante cuando trabajas con gente de otras culturas tienes que conocer un poquitito son poquitos porque porque choca nuestra un poquito nuestra manera de ser y la comunicación escrita en código es súper importante no sólo que escribas código sino que se entienda cuando describes las tareas que tienes que llevar a cabo tienes que describirlas bien tienes que tener una buena sintaxis gramática porque no lo vas a leer tú lo vas a leer más personas lo vas a leer toda la gente de tu equipo incluso gente que a lo mejor no sea técnica entonces es muy importante el tema de la comunicación bueno yo puse aquí como ejemplo pues en código en la documentación los repositorios incluso se pueden hacer comentarios se hacen comentarios en los repositorios en el trabajo que ha hecho otra persona como también tener una comunicación escrita y formal por email después un poquito más informal slack teams son chats de trabajo yo espero que entiendan voy a pasar un poquitito más rápido entonces esta imagen que tengo aquí vale sobre todo para la comunicación escrita porque la que es oral pues uno habla y ahí no importa que cometas errores a la hora de hablar sino que se te entienda que tú entiendas a la otra persona y que esa persona te entienda a ti al final es lo más importante qué otra habilidad súper importante a lo mejor te la dicen y hasta que no la hasta que no la vives no sabes lo importante que es trabajar en equipo porque es súper importante esto ya lo digo es un poco a nivel de tener aguante porque depende que compañeros te toque trabajar tienes que tienes que sufrir un poquito o pasarlo bien a ver yo he puesto aquí una imagen de una imagen de la empresa en la que yo trabajo de una videollamada en Zoom esto es un ejercicio de de una reunión para para llevarnos bien en equipo son técnicas para ya que estamos trabajando en remoto pues para mantenernos unidos pero cuando me refiero a trabajar en equipo es que te tienes que adaptar los demás también se tienen que adaptar no solamente tú pero si tú eres la última persona en entrar en esa empresa obviamente ellos tienen una metodología ellos trabajan de determinada manera y tú eres quien se adapta y tienes que aprender a comunicarte con ellos y y a entender la manera en la que hacen ellos la empresa básicamente te tiene que enseñar cómo funciona la empresa entonces trabajar en equipo es súper importante y solo cuando lo vives lo bueno y lo malo entiendes la importancia que tienes hay un ejemplo claro he trabajado con programadores senior que son muy buenos son buenísimos o sea yo no tengo nada que recriminarle a estos trabajadores que estaban súper acostumbrados a trabajar solos entonces no utilizaban ni git no utilizaban no sé qué herramientas utilizaban unas plataformas que ya les cambiaban el entorno de trabajo no podía me costaba muchísimo que me hiciera que me hiciera caso y que pudiéramos trabajar en la manera que nosotros solemos trabajar me costó muchísimo al final lo conseguimos esas personas también luego digamos que se adaptaron y estaban contentas pero pero cuesta entonces si estás acostumbrado a trabajar solo pues básicamente saber que te tienes que adaptar a ver qué otra pilderilla puedo decidir bueno aquí tengo nada motivación comunicación y trabajo en equipo es una cosa en las tres para mí las más importantes voy a pasar de esta transparencia porque no me va a dar mucho tiempo estas son algunas herramientas que precisamente para trabajar en equipo nos vienen súper bien o bueno pues algunas son tableros sobre todo para trabajar en equipo pues el de Jira Trello y Asana son básicamente para tener una organización de tu trabajo y otros son canales o por el drive Slack después ir para los repositorios paso súper rápido de esto vale ¿por qué menciono Scrum? espero que lo conozcan Scrum es un marco de trabajo y es súper importante es súper importante en muchas empresas de desarrollo software vale es totalmente todo lo contrario a lo que sería trabajar como un funcionario un funcionario o la administración pública tiene un plazo que es fijo sí o sí de ahí no se mueve un presupuesto que es fijo de ahí no se mueve y es todo súper 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 lineal tiene esta entrada esta fecha de comienzo y esta fecha de final y de ahí no te mueves pues Scrum es todo lo contrario en Scrum lo importante es que es súper flexible me gustaría quien no lo conociera que le diera la oportunidad a echar un vistazo a este marco de trabajo le puedo explicar un poquitito más pero para que no lo conozca echar un vistazo hay muchísimas empresas que trabajan con Scrum el dibujo que aparece en pantalla es una especie de tablero en el que vemos se llama tablero Kanban vemos diferenciados en columnas pues un listado de tareas deberían ser tareas que vamos a hacer que son las to do las que estamos haciendo las que bueno en este caso las que se tienen que comprobar y las que ya están hechas es una manera de trabajar no es una herramienta para esta manera de trabajar necesitamos sería lo ideal un equipo multidisciplinar que en el propio tablero lo importante no es el tablero sino es la manera en la que se trabaja y lo importante es que cada poco tiempo que serían los llamados sprint cada poco tiempo tú entregas al lo que sería el cliente o al product owner un mínimo de código viable para producción es una manera de explicarlo es como dar pequeñas entregas en vez de una entrega todo junto tiene mucha relevancia desde hace unos años hacia acá y hay muchas empresas que lo tienen implantado entonces es algo que lo puse en la transparencia como tenganlo en cuenta porque esto se utiliza muchísimo y es como metodología de trabajo no sé si llevo ya los 20 minutos quería hacer un poco quería dedicarle un poquitito más de tiempo pero les puedo responder preguntas de estas también en en mi tiempo de preguntas y respuestas y muchísimas gracias a todos aquí estamos a ver las preguntas ahora yo tengo algunas pero quiero a ver si la gente pregunta vale primero sí que es una hora complicadilla en las 7 ya sí sí pero bueno se mantiene la gente por ahí sí 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 a ver espérate porque Sergio acaba de poner una pregunta grandita hasta que aparezca aquí ah vale a ver creo a ver como tiene el vale no van a haber varias preguntas uy porque no me aparece a mí ahora ahora ya están aquí ahí está una no sé si hay que leerte en alto o te la leo yo la leo la leo yo sí de cara a un primer trabajo nos recomiendas trabajar fuera de España si en un futuro nos vemos trabajando en el extranjero o es mejor primero coger algo de experiencia aquí depende yo si aquí hay bueno depende de la oferta yo por trabajar fuera depende no no es algo que súper recomienden y tampoco te digan no no trabajes fuera el futuro es un poquito incierto pero nosotros por por suerte a lo que nos dedicamos es menos incierto para nosotros empieza si encuentras una empresa que te guste aquí pues empieza en esa empresa no no por localidad sino oye pues a mí me han hablado bien de aquí de esta empresa y y me gusta como la proyección que yo puedo tener pues voy a esa empresa no importa si está aquí o si está afuera mira aquí hay dos preguntas iguales realmente casi la de Ángel no que si te piden alguna certificación y la de Marta más o menos la misma es más no no la certificación certificación te pedirán a lo mejor para determinados empleos y a lo mejor la una o sea que esté certificado pero de resto que si tú dices no ya tengo este nivel pues ya en la entrevista con que lo ha ya se darán cuenta porque te dicen ah mira yo tengo nivel B2 o así entonces te hablarán entiendo yo que ya te harán una entrevista en ese idioma y lo importante es que te comuniques no que tengas el certificado a mí no es justo te valoran en medio de la entrevista o te piden un certificado eso mismo o no más bien te lo valoran hablando en medio de la entrevista si tú dices que tienes o tengo nivel básico y bueno te darán preguntas pues más un nivel más básico pero el tema de las certificaciones es sobre todo si es para un empleo en el que tú vas a ser la persona que está intermediando entre cliente nativo y a lo mejor el resto del equipo entonces ahí estás obligada a lo mejor y para determinadas empresas tener sí una certificación de un nivel avanzado no medio pero de resto simplemente que que demuestro hablando que tienes ese nivel otra de Sergio también de manera presencial o por remoto si yo pudiera mi recomendación presencial solo por la barrera de la comunicación o sea en remoto es un hándicap hay chorradas mínimas que se resuelven muy rápido estando al lado de la persona súper rápido de entendimiento de código de cualquier cosa se resuelve mucho más rápido así y por eso en la medida en la que fuera posible yo recomendaría presencial o si puedes presencial y unos días en remoto pues también a ver si hay alguna más vale bueno aprovecho y te hago la mía dijiste que no aplicar scrum y eso pero claro también tengo entendido que el scrum seguirlo a rajatabla a veces puede ser medio pesado ¿no? para las empresas en plan que lo ideal es como modificarlo un poco según según lo que hagas el proyecto y eso vale es que el propio scrum el propio scrum te dice que no hay un scrum de por sí o sea cada empresa lo aplica a su manera no hay un libro no hay una biblia de scrum o sea hay determinados si es verdad que hay determinados puntos que te puede decir el scrum pero lo lo primero que te dice es que no hay que seguirlo al 100% que lo importante de eso de las metodologías ágiles y scrum es que se adapten a lo que tú necesites tú a lo mejor para un proyecto chiquitito de una persona o de dos personas no necesitas tener a lo mejor todo lo que te dice scrum adaptarlo a lo mejor el scrum te recomienda muchas cosas te recomienda que tengas un sprint un sprint es un tiempo que se mide tiempo en el que tú puedes entregar ese mínimo producto pues a lo mejor te recomienda que sea dos semanas pero en tu proyecto a lo mejor lo ideal son tres semanas pues una semana lo importante de scrum es que se adapta a cualquier proyecto o no ni siquiera a la empresa sino al proyecto en sí se tiene que adaptar por eso es súper flexible otra pregunta de serio a ver qué dice esto si les puede dar algún tip para mantener la motivación que tú utilices vale si para mantener la motivación si hay algo que te interese y no lo puedes aplicar en tu trabajo y te empiezas a aburrir tu trabajo por fuera busca alguna vía para poder aplicar y seguir ese área que a ti te interese e intenta aplicarla en tu empresa bueno si estás en prácticas y no puedes aplicarlo pues las prácticas son no sé x meses son tantas horas lo de la motivación es algo como muy personal es nace de uno mismo igual que la curiosidad hay gente que es más curiosa hay gente que menos hay gente que no le importa tanto hay gente que no le interesa mejorar simplemente y hay gente que sí no siempre vas a estar motivado 100% tendrás tus momentos más álgidos y tus momentos más más te bajona no sé pero aquello que te interese tienes al final que ir a por ello si no lo puedes encontrar en la empresa pues formación o móntate un grupo con un grupo de colegas o simplemente móntate un grupito o o algo para que tú puedas aplicar eso que a ti te interesa porque a lo mejor luego vas a tirar por ese camino y a lo mejor a tu empresa le interesa o no pero le interesa a otra empresa es que sigas adelante con con lo que te motiva que lo sigas practicando y te sigas formando vale era aquí otra de Néstor yo no conozco esta herramienta al menos yo no la conozco no yo pivoto el tracker para traquear el tiempo el tiempo de trabajo puede ser o algo así no sé utilizamos Néstor nos puedes decir de qué va sí traquear algo sí yo he escuchado algunas que son como que se llaman time tracker cosas así que es para para el tiempo de trabajo que vas gastando que vas en lo que vas haciendo un proyecto a lo mejor cada parte del proyecto y cosas así pero ni idea sí incluso hay editores de texto yo utilizo por ejemplo el Visual Studio que hay hay millones de plugins e incluso hay uno de ellos que te mide el tiempo cuando pasas de una rama a la otra o sea has estado trabajando en esta rama a tanto tiempo has estado trabajando te pasas a la otra rama y te entonces hay millones de bueno millones para controlar los sprints te refieres a la velocidad a los al tiempo nosotros utilizamos Jira y Jira es súper completo de Atlassian o sea para controlar los sprints como hace tiempo el proyecto vale bueno pero depende de la herramienta que utiliza cada empresa nosotros por ejemplo te digo que utilizamos Jira y esa tiene ahí donde nosotros lo guiamos en cada una de las tareas como como aparecía en el Scrum nosotros cada uno tenemos una tarea y está asignada a cada uno de nosotros y nosotros lo guiamos el tiempo aparte de otras cosas vale pero el tiempo también tenemos que lo guiar el tiempo que hemos dedicado a cada tarea como si es a desarrollar como si es en reuniones como si es en pues mira para cada cosa que tenga que ver con esa tarea lo tenemos que analizar y también otra manera de comprobar no solo el tiempo sino son story points que son por decirlo puntos de complejidad hay distintas maneras de de analizar el sprint el tiempo es una pero utilizamos nosotros Jira no la que has mencionado no sé si hay alguien más que tenga preguntas aprovechen aprovechen comentabas que hacías procesos de de contratación ¿no? y eso ayudo no sé no sé si por lo menos a mi equipo sí yo creo que para mi equipo sí y después porque conozco bueno y tengo confianza con mis jefes entonces sé por las preocupaciones por lo que han pasado lo que cuesta es complicado no es fácil conseguir gente que que estén buscando y por eso desde ese punto de vista también he visto lo complicado que es y y lo he visto en otros no solo en mi proyecto sino en otros proyectos y en otros equipos y luego si es para mi equipo pues sí al 100% nada que estás diciendo que gracias que no bueno no sé si tú tienes alguna pregunta Vanessa también yo tengo otra más me acaba de subir ahora pero pregunta tú Vanessa estaba pensando un poco también respecto ya no solamente por ejemplo que necesitemos del idioma y demás sino también de un poco de los proyectos personales que que pudiéramos tener nosotros ahora que estamos en la en la universidad digamos que estamos estudiando que todavía no llegamos a ese punto que vamos a trabajar de que tan importante si es primordial o no más o menos ese punto de vista que tienen ustedes de la empresa a que nosotros durante digamos nuestro curso hayamos hecho algún otro algún otro proyecto o algo por fuera cosas externas a la universidad entiendo yo ¿no? sí eso es súper eso es eso le da puntos extra digamos es como muestras tu interés muestras tu interés en el proyecto en el que hayas trabajado y y y lo y lo que a ti te gusta porque si encima lo haces de tu tiempo libre de no de tu tiempo académico ya estás mostrando que es algo que te gusta que te interesa y eso siempre aporta valor siempre vale siempre se considera positivo aunque sea una cosa chiquitita no importa o sea mira pues yo hice esto o colaboré aquí o también he puesto comentarios a lo mejor en esta cover flow donde sea porque he sabido estas respuestas y les he querido ayudar ¿sabes? que no has hecho un proyecto pero has colaborado con otras personas todo eso es positivo otra pregunta por aquí iba a ver voy a pasar el enlace del formulario recuerden rellenarlo ¿cuál es el punto más flojo que suele tener algún recién graduado según tu experiencia? según mi experiencia determinadas personas he visto que no se aplica no se aplica mucho a ver les gusta cambiar de una tecnología a otra súper fácil que entiendo que quieras probar distintas tecnologías pero pero sin ahondar y sin querer hacer bien una de ellas cada una de ellas o sea que no se han aplicado eran un poco gandulillos básicamente y ese sí pero es que hay de todo después hay gente súper aplicada y que tiene un montón de conocimiento y dice guau qué maravilla y después otra cosa que ha podido fallar el tema de la comunicación un poquillo también y sobre todo escrita no sé por qué pero si son los puntos negativos a destacar esos son los que podría podría decir desde mi experiencia quizás claro mejor el pasar de estar estudiando y no haciendo tus horas de las prácticas que te manden o lo que sea a pasar a estar ocho horas a lo mejor sentado o lo que sea que tienes que estar trabajando para la empresa seguidas ahí a lo mejor es lo que cuesta pasar de ser estudiante a ser ya trabajador o lo que se supone es muy es muy diferente aunque normalmente bueno de práctica se supone que tienen un horario flexible la empresa se tiene que adaptar al horario también del estudiante rara vez hay gente que quiera hasta ocho horas así seguidas trabajando sí o sea trabajando sí que es un horario normal pero lo de ser cantulillo depende más de la persona no es algo general que yo diga pues todos los que han venido reciente graduados no, no, no puedo decir no, no se puede decir de esa manera ahora con todo el tema del COVID y esto que está pasando claramente se ha notado supongo que a nivel de ofertas de trabajo para programadores que ha afectado a los juniors sobre todo yo creo no, que a lo mejor se está buscando más un senior o un mil a lo mejor para para poder o sea el trabajo que haga que te salga más productivo que la persona sea más productiva supongo no sé pregunto no, yo el problema que veo el problema que vemos es que cuesta encontrar junior para bueno es que cuando quieren a un junior como un junior es más dependiente menos independiente necesita más supervisión necesitan normalmente que sea presencial o lo máximo posible con los intermedios no hay tanto ese problema y con los seniors no hay problema ninguno ya puede ser senior de donde sea porque son totalmente independientes el problema con el trabajo remoto con los juniors cuesta porque no todo el mundo tampoco quiere ir a la oficina a trabajar es entendible y reduces la cantidad a a tu localidad o sea que a lo mejor hay menos y si son si son algo específicos pues mira yo quiero un junior un junior no debería ser muy específico porque es un junior o sea tiene determinados conocimientos pues yo no sé pues trabajo con javascript en en node y y a lo mejor pues también sé algo de angular pues bueno si es eso ya es intermedio ¿no? si depende la calidad o lo que puedas llevar a hacer no es tanto que contraten más a senior sino que es más fácil en remoto es más difícil en junior porque necesitas una supervisión necesitas muchas veces prefieren que estén que estén trabajando contigo en la oficina o por lo menos más días porque se nota se nota cuando la gente es menos cuando es cuando es menos independiente trabajar en remoto es más complicado y tiene que estar más pendiente y entonces es más complicado porque tiene que estar pendiente ¿estás disponible? ¿no estás disponible? ahora nos entendemos hay una barrera por por medio pero no porque quieran contratar más o no si quieran sacar trabajo de hecho ahora hay muchas más ofertas de trabajo precisamente porque no solo te buscan de aquí sino te buscan de otros a lo mejor de otros países o de otras regiones para los junior no tanto a lo mejor claro y a un junior por ejemplo ya enlazo yo con otra pregunta mía como ahora mismo ya no hay nadie va preguntando ahora mismo así sale el tema claro siempre tengo la duda en plan a un junior realmente claro siempre se dice lo de la motivación que hagas proyectos por tu cuenta y eso pero realmente a nivel técnico ¿qué se le pide a un junior? ¿hasta qué nivel? porque por ejemplo ayer o no sé si fue hoy me salió un tweet por ahí de una oferta de junior que le pedían que le pedían cosas y tú decías ¿esto qué? es imposible eso saber todo eso ahora siendo junior es que hay gente es que hay gente de recursos humanos que no ni siquiera entienden qué es lo que están poniendo porque no son técnicos y hay empresas que te piden la vida y te piden que sea junior con cinco años de experiencia en no sé qué tecnología pero si la tecnología tiene tres años no es que ni junior ni senior entonces hay empresas o hay muchos puestos de empleo que los escriben gente que no es técnica y no saben muchas veces lo que están poniendo por eso no tengan miedo o sea se equivocan y empiezan a poner un porrón de cosas incluso cosas innecesarias un junior ¿qué se ha esperado un junior? bueno aparte que tenga las prácticas tenga la carrera hecha que sepa utilizar mínimo git no hace falta que seas un experto pero mínimo trabajes con repositorios mínimo el nivel de inglés te lo van a pedir pues el B1 puede ser si no es que es increíble yo también he visto esas ofertas y digo vamos a ver pero si te piden más años de experiencia de una tecnología de la que existe realmente y del puesto al que vas a aplicar pues normalmente vas a aplicar y ya te dicen qué tecnología o sea no es para todas o Ruby on Rails o PHP o Python o JavaScript es la reina ahora mismo JavaScript ¿con qué framework? pues si utilizas un framework ahora pues bueno yo tengo conocimiento con este framework o de esta base de datos tengo este conocimiento pues he trabajado a lo mejor por prácticas en empresa o porque me hice el trabajo de fin de grado o lo que sea de ahí tú puedes ya sacar algo no hace falta si encima tienes proyectos por fuera pues oye mucho mejor los enseña si no pues vas con el conocimiento que tienes pero no tienes que tener conocimiento en todo porque es absurdo no existe eso no no puedes ser junior así no tengas miedo a aplicar a una oferta así bueno te puedes encontrar sorpresas ¿no? pero no tengas miedo porque te piden cosas a veces que son imposibles si es para un junior pues tiene que ser algo más sensato vale pues yo creo que por aquí ya podemos acabar ya así que nada muchas gracias por asistir seguramente habrá sido bastante útil y hay gente que me ha dicho que no podía venir pero que la va a haber resubido después así que guay y pues nada muchas gracias si quieres despedirte o algo de la gente pues nada muchas gracias a todos por estar aquí y a ustedes por invitarme estoy muy contenta y me ha encantado este ratito se hace súper corto si se pasa el tiempo volando y eso que la alargamos más porque como era la última pues la alargamos y si quieren no sé si quieren hacerme más preguntas en twitter deje por ahí o de algún momento en la página están todos los enlaces a las redes sociales pues pues estoy abierta si quieren hacerme cualquier pregunta pues ahí les respondo y y que nada y que les vayan muy bien a la carrera y busquen prácticas ya sí pues nada muchas gracias bueno gracias a ustedes chao pues nada ya acabamos por hoy ya estarán cansados y y reventados eh nada mañana recordar que mañana va a ser todo el día turno de mañana y turno de tarde les enviaremos el enlace para que lo reciban mañana por la mañana o se los enviamos ya también ya miramos recuerden estar a primera hora si quieren entrar por el crédito empezamos a las nueve y media y a las nueve y media hay una presentación de un trabajo de un alumno y eso tiene que asistir si o si si quieren el crédito recuerden y tienen que rellenarlo si o si y no sé algo más Vanessa ¿tú qué crees? nada eso que mucho ánimo que nos veremos mañana dale like suscríbete y todas estas cosas también y nada eso quedan dos días o sea mañana y pasado el viernes va a ser por la mañana eso sí y y mañana aprovechen que va a haber una mesa redonda también al final súper interesante para ver los diferentes tipos de empresas que hay comparando empresas de estilo Google Amazon con startups consultoras y ser freelance para ver así cada uno con qué cree que que se adapta más o se identifica más el tipo de empresa esa van a hacer debates y ahí pueden hacer preguntas porque ahí sí pueden intervenir en cualquier momento que se pone y el tema se saca ustedes preguntan y se saca el tema y ya está así que puede ser divertido así que los recordatorios en YouTube que siempre las vamos a avisar cuando empecemos los nuevos en vivo ya que mañana tendremos dos que serán dos una por la mañana y una por la tarde entonces para que estén pendientes exacto y pues nada muchas gracias a todos y nos vemos mañana por la mañana muchas gracias bueno chao